10 y 35 de la mañana, estamos en vivo, hasta las 2 de la tarde. Sí, en www.mitrihd.com.com.ar, estamos también en Facebook, Radio Mitre, estamos en Twitter, somos arroba radio mitre para lo que tengas ganas de decir, o mandar un mail a lanata arroba radiomitre.com.ar, acordate que es la dirección. Linda mañana en Buenos Aires, estamos con 8 grados 4 décimas de temperatura, la térmica un poco más baja, 7 grados 8 décimas y complicada la mañana, hay un corte la nata en este momento. En Avenida Corrientes y 9 de julio. Vecinos desalojados de la toma de Lugano, están haciendo la protesta en un corte en el obelisco. Exactamente, demoras también desde Autopista Richer y General Paz hasta Huergo, desde Larra Zaval hasta El Peaje, así que está bastante complicado. Bien, huelga general mañana, denuncian un pacto entre la UTA y el gobierno para garantizar el transporte. A cambio de no adherir el paro general opositor de mañana, el gremio de chofés consiguió subsidios millonarios. La UTA se dejó apretar, dijo Hugo Moyano. Roberto Fernández se justificó, no es el momento apropiado para un paro, el país está viviendo un momento muy difícil en la normalización de la deuda externa. Hugo Moyano, líder de la CGT de Sopardo, está en línea de teléfono. ¿Qué tal Hugo? Hola, Natalia. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, qué bueno. ¿Cómo va la situación para mañana? Bien, yo creo que va a haber mucha adhesión. A pesar del esfuerzo y el apriete y las presiones que está haciendo el gobierno y toda la propaganda con la prensa adicta, ¿no es cierto? Creo que la gente va a responder a esta convocatoria y va a ser importante el paro, ¿no? No está claro cuáles fueron los términos de lo que todos suponemos que fue un acuerdo, ¿no? Tenemos distintas versiones. ¿Cuál conocen ustedes? Es más o menos la que se ha salido publicada, que le dan un predio ahí en Once, que supuestamente le comprarían una aparatología para su sanatorio y alguna otra cosa más, ¿no es cierto? Esas son las cosas que se han comentado. Eso... Ahora, ellos aparentemente lo han aceptado, pero el tema es a ver si se le cumplen, porque de promesas de gobierno es bastante difícil. Igual, más allá de que le cumplieran, ¿eso no les crea a ellos un costo con las bases también? Pero lógico, porque uno de los temas, de los reclamos de esta protesta, es uno de los reclamos fundamentales que está sufriendo toda la sociedad, en particular los trabajadores, y en particular los trabajadores de UTA, que es la inseguridad. Ellos están viviendo situaciones muy, muy, muy dramáticas de inseguridad, la amputación de dedos, los joleteos permanentemente. Bueno, ellos creo que en ese sentido deberían pensar más, ¿no es cierto?, en la seguridad de sus trabajadores que en la posibilidad de alguna prebenda, como está ocurriendo. Pero bueno, hay dirigentes que priorizan, ¿no es cierto?, cosas que no son las que el trabajador está reclamando. Moyano, buenos días. Diego Leuco, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Le quiero preguntar, porque una de las condiciones que han salido también publicadas, tal vez la que más se ha contado, tiene que ver con que el gobierno repondría hasta 95 millones de pesos de subsidios para las empresas de larga distancia. Mi pregunta es la siguiente, que el gobierno reponga subsidios, ¿beneficia de alguna manera, o sea, en el final de la cadena, ¿eso llega a los trabajadores o hay una connivencia entre los gremialistas y los dueños de las empresas, que son finalmente quienes reciben esos subsidios? Lo que nosotros sabemos es que cuando una empresa recibe ese tipo de subsidios, los aumentos que puedan llevar a los beneficios que puedan llevarse los trabajadores, está condicionado a los subsidios que le dé el gobierno. Entonces, esto hace que el empleador se ponga y dice, bueno, si vos lográs que el gobierno me dé el subsidio, yo te puedo dar el aumento que vos me pedís. Entonces, eso condiciona, por supuesto, al dirigente gremial. Y fíjense, los subsidios que da el gobierno se da a través de la Secretaría de Transporte y se da a través de la ley 2608, que es la ley donde todos los ciudadanos, todos que tienen vehículos y que consumen combustible, hacen un aporte del 21,5% a un fondo fiduciario. Como el transporte de carga es el que más consume, en este caso, gas hoy, es el que más aporta ese fondo fiduciario, ¿qué significa esto? Que la actividad del transporte está subsidiando a otras actividades, el transporte del ferrocarril, el transporte de pasajeros por automotor, e inclusive en muchos casos, a través de maniobras de gobierno, los micros, los micros que transportan muy pocos pasajeros en algunos casos, transportan mucho más cargas, ¿no es cierto?, que pasajeros, y les sacan el trabajo a las empresas de transporte de carga. Con el mismo subsidio, estamos subsidiando con el dinero del transporte de carga a las empresas de colectivo que nos sacan el trabajo nosotros. Pero son todas maniobras que el gobierno lleva adelante para tratar de perjudicar, ellos creen que perjudican a Moyano, pero está perjudicando la actividad, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Moyano, ¿qué tal? Hoy el jefe de gabinete insistió con una idea que ya había dejado de trascender el gobierno en los paros anteriores, diciendo que los piquetes que empezaron a hacer hoy y se van a hacer mañana, en realidad muestran la debilidad de la huelga. ¿Usted qué tiene para decir de esto? Pero si ellos creen eso, ¿por qué tanta preocupación imponer todo el aparato, todo el aparato, ¿no es cierto?, tratando de desvirtuar la medida de fuerza, o sea, tratando de presionar a los gremios para que no se adhieran, ¿para qué lo hacen? Si va a ser débil el paro. Eso demuestra claramente que están preocupados y saben que el paro va a ser importante, porque más allá de que los dirigentes que se sumen a la medida de fuerza, se van a sumar los trabajadores. Y acuérdense que van a ser trabajadores de gremios que están al lado del gobierno y que tienen serios problemas de desocupación, de suspensiones, y en muchos casos hay otro tema que también utiliza el gobierno para presionar a las organizaciones gremiales. El gobierno, a través del REPRO, aquellas industrias que tienen problemas de funcionamiento, porque no hay mucho trabajo, el gobierno le paga parte del salario a los trabajadores, ¿no es cierto?, y el gobierno amenaza a las organizaciones gremiales de que le va a quitar ese REPRO, ese subsidio que le da la empresa, si no hacen lo que el gobierno les manda hacer. Esto también lo ejerce como una presión hacia el paro del día de mañana. Las industrias que están subvencionadas por el gobierno, por el Estado, que somos todos, lo cierto son la industria automotriz, la metalmecánica, la industria textil y algo de la construcción. Esto lo hace también el gobierno. Por eso es que no es fácil pelear contra un gobierno que tiene ese poder dominante a través de este tipo de subsidios. Y hay otra advertencia que acaba de hacer el gobierno, usted no sé si la sabe. Sergio Berni, el secretario de Seguridad, acaba de decir que tal vez el gobierno mañana intervenga con las fuerzas de seguridad en los piquetes, ¿no? Vamos a ver mañana, dijo. ¿Qué podría pasar si el gobierno intenta abrir los caminos? Nosotros hemos lanzado un paro y otros sectores, otros sectores como es el CTA, como es los sectores de izquierda, le han agregado a esa medida, ¿no es cierto?, hacer piquete. Bueno, yo creo que la gente lo va a hacer sin ninguna intención de ningún tipo de violencia, ¿no es cierto?, solamente para sumarse a esta medida. Yo creo que si esto es tomado y atacado por el gobierno como una represión, bueno, ahí está, ahí, ahí yo creo que lo que viene diciendo el gobierno, ¿no es cierto?, lo que ha dicho el gobierno durante tantos años en contra de la dictadura, ellos están asumiendo la misma actitud que la dictadura militar, ¿no? Moyano, últimamente salieron algunos dirigentes gremiales oficialistas, por ejemplo Gerardo Martínez de la UOCRA o Alberto Roberti de los Petroleros, a marcar también distancia con respecto a lo que está haciendo el gobierno, sobre todo con lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Habló Gerardo Martínez de que le gustaría volver a, si se quiere, la estabilidad política y económica que había con Néstor Kirchner, algo que obviamente no le gustó nada a Cristina. Alberto Roberti pidió reunirse con la presidenta y basta de reuniones infructuosas con Jorge Capitanich. Le pregunto, ¿ustedes de la CGT opositora, tienen diálogo, por ejemplo, con Antonio Caló? Porque lo que sucede es que los sindicalistas más cercanos al gobierno, fuera de micrófono, se quejan de la situación, pero no se animan a hacerlo on the record, digamos. ¿Hay diálogo entre las dos CGT? No. No porque no le permiten a ellos. A ellos no les permiten. Yo no tengo ningún problema en reunirme con Jorge Capitanich, pero a ellos no les permiten. Y ellos priorizan el temor que le tienen al gobierno por reunirse conmigo o con algún hombre de la CGT nuestra, frente a la necesidad que hay de empezar a juntarse y empezar a analizar la situación que están viviendo todos los trabajadores. Pero no, a ellos no los dejan o le tienen miedo al gobierno de que esto ocurra. Por eso es que en muchos casos no se reúnen, no intentan reunirse con nosotros. Moyano Ismael Bermude lo saluda. ¿Qué tal? El lunes está la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo. ¿Ustedes van a concurrir? ¿Están convocados? No, no somos invitados, no, para nada. ¿No son directamente invitados? No, 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 no lo hemos tenido en cuenta. ¿El Ministro de Trabajo es el que designa quiénes son los delegados por la parte obrera? Claro, claro. ¿Y ustedes no están en la convocatoria? Nosotros elevamos a nuestro representante, pero el gobierno a través del Ministerio de Trabajo toma una actitud que no corresponde y ellos dicen que la Secretaría oficial es la de ellos y esto no es así porque la justicia todavía no lo ha determinado. Esta es una queja que se ha elevado a la OITEC y la OITEC ha dicho que el Ministerio de Trabajo no puede tomar partido en ese sentido. Tiene que ser la justicia lo que la determina. Tal es así que cuando nosotros hicimos el Congreso, lo hicimos tal cual lo establece el Estatuto y la ley y lo hicimos como correspondía. Nosotros íbamos a llevar adelante algo que no se hizo nunca, que era el voto secreto y directo de los delegados al Congreso. Y ellos no quisieron ir al Congreso porque perdían esa lesión. Porque muchos delegados de muchos gremios industriales fuertes, ¿no es cierto?, o numerosos, y de muchos gremios también no industriales, iban a votar a la conducción nuestra. Y ellos sabían que perdían en el Congreso a través del voto secreto y directo, por eso no participaron en el mismo. Hicieron un Congreso trucho que teniendo en cuenta lo supuestamente la gente que votó, el voto que se dio tenía que ser de 16 segundos cada voto. Usted se imagina que 16 segundos no alcanzan ni a firmar. O sea, de acuerdo a lo que ellos establecen, lo que duró la votación, se estableció que cada voto... Tendría que haber votado cada 16 segundos, y era imposible, claro. Era imposible, bueno. Ahora, de lo que usted dice, o sea, el lunes va a ser un consejo del salario mínimo totalmente oficialista, o sea, va a estar el Ministerio del Trabajo, empresarios, pero por el lado sindical que va a ir la gente de la CTA de Yasky y la CGT de Caló. No va a haber presencia ni de la CTA de Michele ni de la CGT que usted dirige. Así es. Ahora viene el otro tema. Vamos a suponer que mañana el paro es exitoso. Y desde el gobierno ya han dado señales que no van a modificar absolutamente nada del tema de ganancias y los otros reclamos. ¿Cómo sigue esta película? Bueno, es un llamado más de atención, ¿no es cierto?, que se va sumando a los tantos que ya se han hecho y que el gobierno no tiene en cuenta. Pero en algún momento, cuando la gente tenga que decidir desde el punto de vista democrático, ¿no es cierto?, de punto de vista del voto, esto va a pesar, porque... Pero falta mucho para votar todavía, falta mucho para votar. Bueno, pero obvio, el tiempo a veces parece mucho, pero cuando queremos acordar estamos encima de las elecciones. Pero no hay continuidad, ¿está planteado algo de cómo va a continuar esto? Sí, bueno, eso se va a analizar una vez que pasemos el día jueves, eso lógicamente se va a seguir analizando. Y seguramente va a haber medidas, pero no queremos preanunciar nada para ver qué es lo que pasa el día jueves y, bueno, después seguir con los reclamos que se van a profundizar más, sin ninguna duda, ¿no? Gracias, Moyano, por la comunicación. Hugo Moyano, quien hablaba, líder de la CGT Azopardo. Hay gente adentro de la propia UTA que son opositores a quienes manejan el sindicato. Por ejemplo, la gente de la Unión de Conductores de la República Argentina. Silverio Gómez está allí y en línea de teléfono. ¿Qué tal, Silverio? Jorge Granata le habla. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Bien, cuéntenos, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto al paro de mañana? Bueno, nosotros por la asamblea realizado ya hace varias semanas atrás de que se confirma de este paro organizado por la CGT Azopardo, empezamos a realizar asamblea en distintos puntos de nuestro país, que ya estamos en 22 provincias representando a los trabajadores del transporte. Hemos decidido adirnos a esta medida de fuerza. Quiero adelantarlo que inclusive me acaba de llamar el secretario general de nosotros de La Pampa, que ya empieza el paro a partir de la 12 de hoy. O sea que va a ser el paro de 36 horas en La Pampa, que ya se queda en servicio a partir del mediodía. Gómez, ¿qué tal? Nicolás Guiñaz, que soy hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Y ustedes a qué líneas de colectivo afectarían con el paro? Si la gente que nos está escuchando lo tienen claro. Yo le puedo asegurar que nosotros, la totalidad de la línea de mañana de transporte de pasajeros de Capital y Gran Buenos Aires no van a funcionar, tanto de corta, media y larga distancia. Porque tenemos afiliados en todas las empresas de la ciudad de Buenos Aires. O sea que usted casi tiene más representación en ustedes que Roberto Fernández. Estaremos ahí, ¿no es cierto? De igual a igual. Pero le puedo asegurar que los afiliados, inclusive la Unión Trambiario, están en total desacuerdo con este impuesto al salario que venimos pagando hace varios años. ¿Y qué cree de la decisión que tomó Fernández? En este caso decir públicamente que acompaña, como está diciendo usted, los reclamos de esta huelga, de este paro, de esta protesta. Pero sin embargo, prefiere no hacerlo porque dice, de la misma manera que está diciendo el gobierno, este es el momento de cuidar el empleo, de no tirar tanto del acuerdo porque lo que hay que cuidar es el empleo. En la forma que se encuentra el Estado Nacional, creo que no hay culpa de los trabajadores. No hay culpa de los trabajadores que la crisis siempre tengamos que pagar nosotros, ¿no es cierto? Esto creo que es de una mala gestión de este gobierno que estamos en la situación que estamos. No puede ser que los trabajadores tengamos que estar, como dice supuestamente el jefe de gabinete, que somos parte de los fondos buitres. La primera vez que escucho que tenemos que ver nosotros con los malos acuerdos que ha hecho este gobierno. Ahora, le quiero preguntar también con respecto a lo que ocurrió a este pacto que se ha llegado entre Roberto Fernández y el gobierno. Primero, ¿qué es lo que saben ustedes sobre las condiciones del arreglo? Y segundo, si a ustedes les parece que ese arreglo es beneficioso para los trabajadores o solamente es beneficioso para las empresas y los líderes sindicales. Yo estoy totalmente seguro, yo me hago cargo de lo que digo, que estos acuerdos que ha llegado el señor Fernández con el jefe de gabinete ayer, yo le puedo asegurar que no va a beneficiar a los trabajadores. ¿Cómo lo puedo decir públicamente? Realmente, que yo me recorro toda la provincia de nuestro país, nosotros ya estamos representando, lo voy a repetir, de 22 provincias a los trabajadores del transporte. O sea que jamás de los jamás se velan realmente por el bienestar de los trabajadores, porque no siquiera, los pocos afiliados que le queda a la Unión Transporte de Automotor, ni siquiera tienen un servicio como la gente de la obra social. Le están descontando de una mutual que realmente no tienen servicio, acá los compañeros vienen y atendemos, de 10 afiliados que vienen y lo atendemos diario, nosotros acá son 3 afiliados de ellos que vienen a buscar para que le demos una respuesta que no lo tienen en su organización. O sea, ustedes los choferes de colectivo que no están con Roberto Fernández, ¿no creen que sea beneficioso para ustedes los trabajadores esta cuestión de los subsidios que regresan, este terreno en 11, esta aparatología que se puede también incorporar a alguno de los hospitales? ¿Creen que eso no es suficiente, que no alcanza? Seguramente que no va a alcanzar, no va a alcanzar y el beneficio no lo van a recibir los trabajadores, por hecho esto estamos totalmente de acuerdo. Yo les digo por total conocimiento, porque yo lo he aportado 25 años a esta organización y jamás me han dado una respuesta. Al contrario, recibí esas agresiones físicas cuando empecé a organizar esta organización que gracias a Dios estamos reconocidos hace más de 10 años. Gracias, Silverio, por la comunicación. Silverio Gómez, quien hablaba, titular de la Unión de Conductores de la República Argentina, la Ucra, que es un sindicato opositor a la UTA. Bueno, no, fuertes las declaraciones y efectivamente mañana este sindicato alternativo, digamos, a Fernández, logra parar los colectivos de la capital y la provincia de Buenos Aires. Igual ayer viste que Roberto Fernández dejó una pequeña ventana abierta, porque dijo que si había algún inconveniente, algún problema, algún hecho de violencia, alguna gresca, ellos, bueno, iban a retirar obviamente el servicio. Esto de alguna manera es un mecanismo que ya se ha usado otras veces, es decir, que uno no adhiera el paro... Quisimos, pero no pudimos. Exactamente, quisimos, pero bueno, la situación nos desbordó, las bases nos desbordaron y tuvimos que finalmente parar. La situación está en ese lugar ahora. Tenemos un agente de cortes. Así es, a las 11 minutos nada más, faltan 6 minutos. Hay cortes programados. ¿Dónde la nata? Prestá atención, así no te agarra el corte. En Puente Porredón, Puente Saavedra. Puente Porredón está cortado siempre. General Paz, exactamente, General Paz y Constituyentes. En este momento corte total, ambas manos en la autopista Riccieri y Camino de Cintura, zona muy transitada. Altura Puente 2 en este momento está totalmente cortado. Y recordemos, 17.30, hay una marcha al Congreso. Vámonos nosotros. ¿Cómo, repetime los cortes? ¿Dónde son? A las 11 minutos, Puente Porredón, Puente Saavedra, General Paz y Constituyentes. Ahora, corte total, Riccieri y Camino de Cintura en la altura Puente 12 y a las 17.30, marcha al Congreso. Mañana es el paro, sí, pero hoy hay cortes, ¿qué tiene que ver? No, vamos para las casas. No, no, pero no vayan a inaugurar hoy tampoco. Pero Jorge, esto tiene que ver con lo de la CTA, ¿no? De la decisión de la CTA desde las 12 de hoy. La CTA y las partidas de izquierda, exactamente. Bueno, el gobierno aprieta a la UTA con el tema de los subsidios para el transporte y si lo pensás desde los números, mirá, entre el gremio y los empresarios lograron compensaciones por 95 millones de pesos por mes. Antonio Rossi es periodista especialista en el tema. ¿Qué tal, Rossi? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, Jorge? Bien, contanos, ¿cuánta guita le da el estado del transporte? Bueno, ahí hay que entrar a diferenciar lo que son los distintos modos de transporte y las distintas líneas de transporte. En el caso de los colectivos de larga distancia, los conocidos como servicios interurbanos, el nuevo esquema de subsidios da alrededor de entre 95 y 100 millones de pesos por mes. Entonces, era de 20 millones hasta el mes de julio, pero producto de la paritaria salarial que cerró el gremio de la UTA para larga distancia, que fue un aumento del 30% promedio, el gobierno aumentó sus subsidios por 5, los llevó de 20 a prácticamente 100 millones de pesos por mes después de haberlos quitado, porque en el 2013 se los había quitado por completo a larga distancia. Después, como no se pudo trasladar a tarifas y como había que seguir subsidiando aerolíneas y había competencias leales, según entendían los empresarios, volvieron los subsidios a larga distancia. Arrancaron siendo de 10, después pasaron a 20 millones de pesos por mes y están en un promedio de 100. ¿Quién controla los costos de esos subsidios? O sea, para saber si las empresas los inflan o no, o si los costos son reales. Bueno, acá empieza lo más curioso. En el caso de los colectivos de larga distancia, los subsidios se dan por dos conceptos. Uno, son subsidios compensatorios. Uno se da en compensación por los corredores donde compiten los colectivos con aerolíneas. O sea, hay 23 corredores del país, 23 trazas, donde las empresas del colectivo reciben entre 2 pesos y 6,77 pesos por kilómetro recorrido en función de la distancia. O sea, a más distancia reciben más valor por kilómetro de compensación. Claro, porque aerolíneas está subsidiada, entonces entendían las empresas que era injusto, ¿no? Sí, que tendrían que recibir esta suerte de compensación o esta suerte de aliciente. El otro rubro que compensa a larga distancia son las personas discapacitadas. Las personas discapacitadas, por ley, viajan sin pagar pasaje junto con un acompañante. Y las empresas están, digamos, obligadas por norma a darle hasta cuatro pasajes por viaje. Bueno, esto fue gratuito. Las empresas empezaron a reclamar un reconocimiento de estos pasajes que no cobraban y el gobierno se lo terminó reconociendo, se lo terminó dando. Y actualmente ahora la compensación por pasajero con discapacidad y acompañante estaba entre 100 y 400 pesos por pasajero según el recorrido y ahora ha pasado a ser un monto total de 15 millones por mes para todas las empresas. En el caso, esto es servicio de larga distancia. En el servicio de corta distancia, o sea, sus ônibus urbanos, locales, ahí la cosa cambia astronómicamente en cuanto a cifras. En el mes de junio, que es el último dato actualizado que se conoce, ¿sabés de cuánto fue el subsidio para todas las líneas locales del país? Que eran áreas metropolitanas del país. ¿Cuánto? ¿Estás sentado? Sí, sí. 2.445 millones de pesos. Una locura total. 2.445 millones de pesos. Esto te está dando un promedio de casi 60... No, entre casi 70 millones de pesos por día, por día de subsidio a los colectivos locales. Acá el criterio del subsidio es que compensa los costos operativos que no pueden cubrir los empresarios con lo que perciben por la tarifa del boleto. Exactamente. Y acá lo interesante es lo siguiente. Acá hay esto... ¿De dónde sale este número y la compensación por colectivo y por línea? Sale de una matriz de costo que elaboró la CNRT y que se va actualizando cada tres meses. Bueno, la última matriz de costo de la CNRT viene un poquito demorado, por lo menos la que se publicó oficialmente. Es de enero de este año. O sea, no incluía la inflación. Esa matriz de costo da que para el recorrido más usado, o sea, la segunda sección, el boleto sin subsidio tendría que estar arriba de 7 pesos. Eso a costo de enero te estoy diciendo, ¿no? Sin contar la inflación de enero. Hoy habría que agregarle un 20% más. Sí, tendría que estar 9, ponerle una cosa así. Para las líneas que se conocen como del segundo grupo, o las líneas que recorren más de 26 kilómetros, ahí el costo sin subsidio está arriba de los 13 pesos por pasaje. Te hago una pregunta. Cuando el Estado calcula cuánto tiene que ganar la empresa, ¿sobre qué porcentaje lo hace? Bueno, no, hay... Porque, digamos, las empresas están ganando plata, no es que toda esta plata ellos se la dan a los sueldos de los choferes y al pasaje. No, no, a ver, la recaudación, para verlo de otro enfoque, lo que ingresan las empresas colectivos locales, que es los que reciben esta mayor cantidad de subsidios, los ingresos que ellos reciben hoy es prácticamente un 70% de subsidio y 30% es ingresos por boleto. Está bien, pero su ganancia, ¿de cuánto es sobre 100, ponele? Bueno, depende de cada empresa. Las que son más eficientes tienen una ganancia mayor. No sé exactamente con qué porcentaje soy actualmente. Pero es el Estado el que termina fijándola, porque finalmente con la guita que ellos recaudan no tienen posibilidad de ganar nada, digamos. Ellos laburan a pérdida. No, al Estado lo que hace es que le reconoce todos los costos y todos los costos. Y bueno, por eso, sí, claro, está bien. Exacto, pero allá adentro, Antonio, tiene que haber una rentabilidad empresaria, porque no lo van a hacer a costo puro entre boleto más subsidio. No, no, lo que hay ahí no figura como rentabilidad empresaria. Lo que figura ahí es un concepto que dice porcentaje destinado a amortización de vehículos e inversiones. Puede estar escondido ahí, pero no figura como ganancia así, lisa y llanamente. Mire vos. No, no figura, no. No, porque el criterio de este gobierno es que compensa, no que te asegura rentabilidad. Ahora, Antonio, mirando los números, a junio, todo el sector transporte, o sea, transporte automotor, ferroviario, aerolíneas y todo eso, está dando 17.000 millones de pesos. A junio, pero... ¿De subsidio? ¿Pero todo el año decís vos? No, 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 a junio. Seis meses el devengado. A junio del 2014, en las materias... No, tiene que ser mucho más. Bueno, acá tengo frente a mi vista el informe de ASAP, que dice, en millones de pesos, 16.983 a junio. No, bueno, mirá, yo tengo los cálculos, estoy viendo acá los cálculos oficiales, públicos del ministerio. Sí. Vos tenés que, de colectivos, tenés que calgarle un promedio, hasta junio, de 2.000, me está dando 2.100 millones de pesos por mes. ¿Por mes? Por mes, de colectivos. Pero entonces, pero si solamente colectivos, por mes, quiere decir que en 6 meses ya tenés... De 12.000, ponés 13.000. Sí. Y tenés 13.000. De aerolíneas debés tener, siendo muy benévolo, 1.500 millones. Exactamente, 1.500, sí. 1.500, bueno, 13.000, ahí estamos en... 14.500. 14.500. Y trenes exactamente, creo que andaba, este año ya, en los primeros 6 meses andábamos por... Y tenemos 4.000 por un lado, y de trenes andamos en millones más. O sea, para vos, en 6 meses más de 20.000 millones. Sí, sí, sí. O sea que en este año, ¿cuánto nos vamos? 50.000. Y esto es a junio, ¿eh? No, incluye julio. Por eso, por eso, nos vamos a 50.000 este año. 20.000 y, sí, yo creo que se va a llegar a... Si no hay ajuste de tarifas, de acá a fin de año, vamos a estar en torno a los 50.000, seguramente. Y sí, porque vos tenés que... Ya la cuenta proyectada de todos los subsidios, transportes, energía, energía con luz, gas, ya te están dando, las consultoras ya te están dando que se va a cerrar el año con 220.000. Y el transporte es algo más del 20% del total de los subsidios de servicio público. Pero vos decís que el total de subsidios, incluido energía, va a estar arriba de 200.000 millones de pesos este año. Sí, es lo que están tirando las principales consultoras, si vos lo seguís. Y si ya de energía, en lo que va este año, contando todo, ya estamos arriba de 70.000. Sí. 70.000. Y que calculamos recién 15.000 de transporte, son 85.000, 90.000 millones de pesos los primeros seis meses del año. Antonio, en otro momento te llamamos para que nos digas cómo se sale de esta telaraña o maraña de subsidios, porque si esto vos lo trasladas a la tarifa del usuario, del consumidor y todo lo demás, es imposible de pagar con los actuales sueldos. Sí, yo creo que si vos lo trasladas de un solo golpe... No, aunque me lo hagas en cómodas cuotas mensuales. Es que no vas a poder no trasladarlo. Lo vas a poder trasladar, aunque sea de a poco, pero... Pero ¿quién lo va a pagar, Jorge? ¿Quién va a pagar? Como termina siempre la historia, lo vamos a pagar nosotros. ¿Quién lo va a pagar? Si el colectivo se va a ir a 13, a 10, a 9, a 13, sin subsidio, y el gas se te va a ir a 600, 700 por mes, y la luz se te va a ir a 700, 800 por mes, que sería proyectar esto, ¿el sueldo a cuánto se tiene que ir? Sí, hay un colectivo con Jorge, no lo podés trasladar una sola vez, pero la inflación no la podés ocultar. Claro. Y la inflación la tenés todos los meses y eso te... ¿Y el sueldo cómo queda? ¿Y la jubilación cómo queda para pagar esto? Sí, ya exceda lo que yo te puedo decir, o lo que yo puedo ver, eso, Ismael. Estos son los problemas estructurales que te genera la inflación y todos los descalabros que se están de las palabras macroeconómicas. Gracias, viejo, por la comunicación. Un abrazo. Antonio Rossi, quien hablaba, periodista, especialista en subsidios. No hay manera de no trasladarlo en algún momento. No importa, vos podés bicicletear, bicicletear... Yo estoy de acuerdo. En algún momento. La guita voy a ponerla, porque empieza así. Es una cuestión de plata esto, no es otra historia. Entiendo, pero el que tiene que poner la plata tiene que ser Diego. Entonces Diego va a ir a la radio y va a decir, bueno, yo quiero un aumento de sueldo a corte, a la mayor tarifa. Nico va a decir lo mismo, yo voy a hacer lo mismo. Y todos nosotros... Y esto multiplicarlo por los 16, 17 millones de laburantes que tiene la Argentina. El otro día leía datos que publicaba el diputado Mauricio D'Alessandro en Twitter, decía que según cifras de ASAP, creo que el 42% de la población está subsidiada de alguna u otra manera. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Esto es lo que yo pregunto. ¿Cuánto tiempo puede durar? Vos sabés economía. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿10 años? 5, 8, 12, 20, pero en algún momento eso se cae. Jorge, vos sabés lo que yo pienso sobre esto. Hemos llegado tarde. Ya no sé por eso, ya no hay solución. No hay solución y viene esto. Pero lo que pasa es que el gran problema que hay es que si el auto choca los pasajeros, que somos nosotros, ¿está claro? ¿Sabés cómo salimos? 11.07. 11.14, que estamos dando cursos de manejo con Mariel Direnarda, señores. Contame. Que estamos con 7 grados 8 décimas. Esa es la sensación térmica en este momento. Mañana muy, pero muy fresca en la ciudad de Buenos Aires. Mañana complicada también para transitar. Vamos a recordar que en este momento están marchando sobre la avenida 9 de Julio. Mano a Constitución en el carril central. Así que trata de evitar toda esa zona. A las 17.30 hay una marcha al Congreso. No puedo ir. Está Canal 13 ahí. No puedo. Uy, ¿en serio? No voy a ir más. O busca otro camino. Nunca más. Y ahora hay un corte total. En Richeri, Camino de Cintura, Altura Puente 2 en bici. ¿Cómo te ves? ¿Qué? No me veo. ¿Por qué no? ¿Qué más está cortado? En Richeri, Camino de Cintura, Puente Porredón, Puente Saavedra, General Paz y Constituyente. Bien, récord del dólar paralelo. Otro récord del dólar paralelo. Llegó a 14.20. Ayer subió 22 centavos. El oficial no tuvo cambios porque el central salió a vender 40 paros verdes. Además, subió las tasas y sacó pesos del mercado para restar presión sobre el blue. La caída de reservas acumula 421 millones de dólares en el mes. Maximiliano Castillo es economista y director de la Constructora ACM. ¿Qué tal, Castillo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bien. ¿Cómo está viendo este tema del dólar? Bueno, con cierta preocupación, pero en absoluto sin ningún tipo de sorpresa, porque estos eventos de volatilidad de tipo de cambio era lo que esperábamos que iba a ocurrir. Y déjame decirte que es lo que va a seguir ocurriendo y se va a profundizar la volatilidad de cambio. En la medida que el gobierno no cambie su política económica. Yo hoy lo escuchaba a Marcelo Longobardi decir, creo que con sensatez, que habían fracasado las dos opciones que se estaban discutiendo en el gobierno. Tanto la postura de Kicillof como la del presidente del Banco Central. Digamos, evidentemente ninguna de las dos funcionaban. ¿Qué hacer ahora? Lo que pasa, Jorge, es que ahí el problema fundamental es la política fiscal. O sea, hoy Argentina está embarcada en un déficit de las cuentas públicas de aproximadamente 5% del PBI, que se financia exclusivamente con emisión monetaria y con asistencia financiera del Banco Central. Eso suma cada vez una cantidad adicional de pesos que por más que el Banco Central aumente las tasas y absorba, saque pesos del mercado, etcétera, solo no puede. Y además es una situación que todos podemos entender que no es sostenible, porque vos podés emitir LEVAC y estos títulos de corto plazo del Banco Central para sacar pesos, un mes, dos meses, tres meses, pero si la avalancha de pesos la seguís emitiendo por otro lado para financiar al Tesoro, es un círculo que nunca se acaba. Y pero no podés no seguir emitiendo, recién hablábamos, por ejemplo, de los subsidios del transporte. Son decenas de miles de millones por año. Para este año están estimados, según el propio presupuesto, con la última modificación, en más de 230.000 millones de pesos. Claro. ¿Y dónde sale esa guita si no sale de la maquinita? No, efectivamente. Hay un problema de corto plazo, pero hay un camino de mediano y largo plazo que es tratar de darle sostenibilidad a las cuentas públicas. ¿Qué significa esto, que parece muy técnico? Simplemente que el gasto crezca a un ritmo menor que la recaudación. Y para eso hay que tomar medidas. Y eso es lo que no se ve. Y Jorge, déjame decirte una cosa. Difícilmente el ajuste fiscal, que por las buenas o por las malas, la economía argentina va a enfrentar en los próximos meses, no tenga costos políticos. Argentina duplicó virtualmente su gasto fiscal en los últimos 10 años. Y bueno, ahora hay que revertirlo un poco. Y esa reversión en subsidios, en obra pública, etc., es costosa. Ningún político le gusta hacer. Pero bueno, llegamos a un momento en el cual, por la propia inflexibilidad del gasto, que es esto que pusimos unos subsidios, que es todo importaciones de gas y de fuel oil, bueno, devaluaste y ahora está creciendo simplemente por la devaluación. Entonces, el esquema no es sostenible. Hay que tomar medidas y esas medidas son costosas. Ahora, Maximiliano Ismael te saluda. ¿Cómo estás? Dos cuestiones. Cuando vos decís que la situación cambiaría es insostenible, ¿qué significa? Porque hoy tenemos una brecha de casi el 70%. ¿Qué es insostenible? Que no puede perdurar a mediano y largo plazo. Está bien. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, a un esquema... ¿A un desdoblamiento cambiario? ¿A dónde vamos? Porque alguna política cambiaría y van a tener que implementar. Por ejemplo, crear un mercado financiero con un dólar más alto. Pero Ismael, cualquier medida de ese tipo es de corto plazo. O sea, es lo que... Bueno, por lo menos quizás tiran así hasta el fin del mandato. Hasta el fin de diciembre del 2015, digo. Sí, puede ser. Pero siempre va a ser una dinámica de sube un poquito el oficial, sube el blue, sube la inflación. Y cada vez... El año pasado estábamos en un nivel de inflación del 25%, nos fuimos un escalón un poco más arriba, y este año vamos a terminar cerca del 40%. Y así, si el déficit se sigue ampliando, este es el camino que nos queda, con eventos de volatilidad cambiaria, cada vez más significativos, más profundos... Pero, perdón, Maximiliano, el déficit se va a seguir ampliando, porque todos los anuncios del gobierno, desde hace un año para acá, son más gastos. Bueno, por eso... Cada vez que el gobierno sale a hablar, es más gastos. Bueno, por eso, justamente, dado que eso pareciera ser un dato, y que el gobierno no va a cambiar su política fiscal, bueno, lo que uno está esperando es que esta situación, que fue lo que dije al principio, que esta situación de volatilidad cambiaria, de seguir, que siga aumentando el tipo de cambio, el oficial y el blue, se va a mantener. Ahora, el otro día salió un informe de ASAP sobre el tema del gasto, y de ahí surgía lo siguiente, que el gasto social estaba cayendo, estaba por debajo de la inflación. Por lo tanto, ya el jubilado, esto significa que los jubilados ya han perdido poder de compra, y son una variable de ajuste del gasto. Totalmente. Pero si hay algo que hay que criticar a la política macroeconómica en los últimos años, es la política fiscal. ¿Pero qué parte la fiscal? Porque si el gasto social está cayendo por debajo de la inflación, yo lo que estuve viendo era lo siguiente. Por ejemplo, los subsidios. Subsidios e intereses de la deuda. El informe decía que los intereses de la deuda habían aumentado 96% contra un gasto social que había aumentado el 31%, o sea, tres veces los intereses de la deuda respecto del gasto social. Y sí, porque en este momento, como el gasto de intereses en parte está asociado al tipo de cambio, porque hay en dólares, y los gastos de subsidios también están asociados mayormente hoy al dólar, porque financian importaciones de combustible y de energía, bueno, a esos gastos hay que afrontarlos sí o sí, y entonces el gobierno se ve en la disyuntiva de, entre comillas, decir que no ajusta el gasto social porque lo aumenta en términos nominales, pero en términos reales está creciendo menos que la inflación, cuando el gasto en subsidios y en intereses está creciendo más que la inflación. Pero ese es el problema, por eso lo que digo es, para resolverlo y para beneficiar a los sectores más vulnerables y para que el gasto social no siga cayendo en términos reales, lo que hay que hacer es, principalmente, ajustar los subsidios, como lo hemos charlado en alguna oportunidad. ¿Y qué haces con los intereses? Porque si los intereses crecen al 96%. Bueno, a corto plazo no tenés mucho para hacer porque los intereses los tenés que pagar sí o sí, pero en la medida que vos reviertas tu déficit, tu cuenta de intereses va a empezar a caer y va a tener menos importancia relativa, ¿no? Entonces, acá el punto es, y hay una cuestión de expectativas, el punto es que, como decía recién Jorge, todo el mundo está pensando que la política fiscal no va a cambiar, y entonces las expectativas, digamos, son las que tenemos, con mayor inflación, mayor devaluación, etc. Ahora, si el gobierno encarrila la situación, eso también va a ayudar a moderar las expectativas, a corregir las expectativas. Y eso, o sea, podemos entrar en un círculo, si se quiere, virtuoso, en relación al círculo vicioso en el cual estamos hoy, ¿no? Maximiliano, todo esto que vos estás describiendo como medidas que podría llegar a adoptar el gobierno, y en un caso, digamos, que nos vendría muy bien a todos, entrar en este círculo virtuoso, ¿hay plazos calculados para que esto ocurra? Porque vos hablás de 200.000 millones de pesos en subsidios, y a mí la verdad me da un poco de temor, porque pienso que esos son cuántos, 18.000, 19.000 millones de dólares, y pienso que las reservas son de 28.000 millones de dólares. Entonces, empiezo a pensar, ¿cuándo hay que activar estos mecanismos que vos describías hasta recién? Mirá, yo te diría que eso es urgente. O sea, para mí, el principal, o si se quiere, uno de los principales problemas de la política macroeconómica hoy es la política fiscal. Y básicamente es esta insostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que el gasto sigue creciendo a un ritmo muchísimo más importante que los ingresos genuinos, que es la recaudación tributaria. No solo eso, esta insostenibilidad se profundizó este año, a pesar de que, por ejemplo, no es un año electoral. Entonces, eso es lo que también está generando incertidumbre. Entonces, la volatilidad cambiaria, la creciente inflación, la desaceleración de la actividad, etc., son hijas o hijos de este problema que venimos teniendo desde el año 2006-2007. Ahora, si como decía Jorge, no hay expectativa de que el gobierno vaya, digamos, peinando un poquito el freno, porque como decía la Nata, cada vez que se anuncia algo va en el sentido contrario de lo que está diciendo vos, Maximiliano. Claro. En algún momento, imagina uno que va a tener que frenar, que va a tener que poner el freno de mano. ¿Qué consecuencias traería eso? Bueno, a ver, yo quiero hacer un matiz. Yo no es que esté pensando que el gobierno va a cambiar la política fiscal. Lo que estoy diciendo es que... Debería. Debería. Claro, por eso pregunto. Está en la clara que no va a ocurrir eso. Bueno, como eso no va a ocurrir, lo que va a perdurar en los próximos trimestres es este escenario que es lo que hemos visto en los últimos años. Creciente aumento de... Creciente inflación, creciente aumento del tipo de cambio, y en algún mes la brecha se va a acelerar, y después se puede reducir, y desaceleración de la actividad, porque todo el mundo sabe que este esquema no es sostenible y que en algún momento hay que corregirlo, y la economía queda muy expuesta a cualquier evento, cualquier noticia, buena, mala, regular, la economía reacciona muy rápidamente. Entonces hay una noticia mala en términos de la cuestión de la deuda, y, digamos, el tipo de cambio va a sufrir. Bueno, es lo que estamos viendo hoy. Gracias, Castillo, por la comunicación. Maximiliano Castillo, quien hablaba, economista, director de la consultora ACM. Cayó el 9% el precio de los departamentos, y el sector inmobiliario dice que las operaciones están congeladas. El C4 dólar está golpeando cada vez más fuerte al sector inmobiliario. Esta caída de la que te hablo del 9% corresponde a capital, tomando como ejemplo dos ambientes con amenities. En el interior, la reducción interanual es del 7,3. La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires bajó en julio 20,2 comparado al mes anterior. Y en Ciudad de Buenos Aires, escucha esto, las operaciones realizadas durante el primer semestre del año están un 52% abajo del promedio de los 5 años previos al cepo cambiario. Esto es un informe de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Germán Gómez Picasso es director de la consultora Reporte Inmobiliario. Germán, buen día. Jorge Granata, ¿cómo va? Buen día, Jorge. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo está la situación? Sí, es como lo describías vos recién. La verdad que el sector, a partir del cepo, empezó en una caída. Ya llevamos 30 meses de caída, ¿no? Caía la actividad, caía la cantidad de compraventas. Y parecería que el sector no está encontrando el piso, ¿no? Y fue realmente el sector inmobiliario después del cepo yo creo que la actividad que sufrió más el tema de la falta de dólares. Entonces, bueno, estamos hoy, como decías, los datos que vos nos dabas recién. Capital Federal, te podría agregar que 2013 fue un año muy malo, el peor de la historia, pero 2014 aún se perforó más las cifras del año pasado. Provincia de Buenos Aires fue muy malo lo que es la primera parte del año, todo lo que es 2014. 2014, solamente 2002 fue peor la primera parte del año del 2002 con respecto a la primera parte de este año. Y bueno... O sea, estamos en 2002 yendo para atrás. En Provincia de Buenos Aires, pero Capital Federal es por lejos el peor año. ¿Peor que 2002? Sí, sí, mucho peor. Ah, en cantidad de escrituras, ¿no? En cantidad de escrituras. En cantidad de escrituras. Y a lo que vos comentabas con respecto a la caída de precios, sí, en Ciudad de Buenos Aires en términos generales los precios cayeron recién este año un 10% en términos de dólares. Antes los precios estaban más sostenidos, pero en el interior ya es el tercer año que vienen cayendo los precios. Esa caída del 9-10% que habla de que estaban mal tasados, de que había una sobreoferta, estaban pidiendo de más... No, que los dueños no tenían de alguna forma necesidad por vender, entonces... Que se están acercando más necesidad por vender de la gente, digamos. No pueden estar dando tiempo en oferta. Claro, a pesar de que no había demanda, no había compradores, sostenían los precios. Ahora, bajando un 9%, ¿lo venden? No, bueno, ese es el tema. Que a pesar de que este último año los precios cayeron, la actividad no está repuntando. Entonces, por eso que no sabemos muy bien cuál es el piso, ¿no? Y cómo va a seguir el resto del año. Ahora, ¿a qué dólar ustedes calculan la caída? No, no. Siempre el dólar que se usa en el sector inmobiliario es el dólar, dólar billete. O sea, la operación inmobiliaria se hace con los dólares que se han ido a la mesa. Pero ahora, con esta disparada del dólar billete... Y vos tenés que comprar los dólares, obtenerlos... Los tenés que comprar a 14. Claro. Por eso. Entonces, ahora, ahora es más caro comprar esos dólares. Entonces, se supone que esta caída del 9 debería profundizarse ahora a la caída del precio de la propiedad porque para el comprador se le hace mucho más caro poder comprar los dólares que antes compraba quizá 11, ahora tiene que pagar 14,20. Sí, debería. Pero fíjate que a pesar de que desde el 2002 el dólar fue subiendo bastante y no cayeron los precios de las propiedades en relación a la subida del precio del dólar. Bueno, porque había una demanda. Ahora no hay demanda. Hoy es verdad que estamos en una situación de una caída fuerte de la demanda de ya cierta de caída de precios inmobiliarios se está hablando recién ahora entonces es como que parecería que la gente lo está empezando a entender. Entonces, puede ser que tengas razón con el dólar que sigue subiendo que los precios se tengan que acomodar un poco más. Ahora, ponete un segundo como consumidor. ¿Vos crees que este es un momento para vender? Para vender. Yo como vendedor siempre depende de qué tipo de propiedad pero creo que a los precios de hoy sí, son precios a mí me da la sensación que podrían acomodarse un poquito más. ¿Y como comprador? ¿Y como comprador? ¿Esperarías? Porque en principio el razonamiento lleva me conviene esperar porque en dólares va a seguir bajando el precio de la propiedad. Sí, lo que no sé si va a seguir bajando tanto ese es el tema. No te olvides que nosotros hay una inflación en el sector muy fuerte el índice de la Cámara Argentina de la construcción de costos los costos subieron solamente de enero a julio un 28,1% de enero a julio estos costos los costos de la construcción de alguna forma tienen mucho que ver con el precio de venta con el valor inmobiliario entonces es verdad el dólar sube pero también los costos suben mucho entonces hay que ver cómo se va cómo van cómo ambos tanto costos como precios de venta como se van moviendo y en términos de salarios porque este es el otro tema en términos de salarios ¿cuántos salarios necesitas para comprar 50 metros cuadrados acá en la capital en Caballito o en Flores? En términos de salarios prácticamente se duplicó la cantidad de salarios por eso entonces es imposible comprarlo sí, pero fíjate que a pesar de eso los precios no cayeron tanto ese es el tema por eso eso es lo que está pasando hoy por eso la actividad tan frenada o sea que en términos de salarios se duplicó es una barbaridad eso vos ten en cuenta que hace 3, 4 años un departamento de 100 mil dólares eran 400, 450 mil pesos por ese mismo departamento de 100 mil dólares tenés que hablar de un millón 400 mil pesos claro o sea en pesos más allá de que hablamos de cierta caída de los precios en dólares en pesos los precios no paran de subir lógico mucho más que lo que aumentó el salario claro y eso que hace no te permite que haya crédito hipotecario no permite que un asalariado pueda comprar una propiedad y los últimos 7, 8 años quienes dinamizaron el mercado inmobiliario fueron básicamente los inversores que son los que hoy están más retraídos entonces con el inversor retraído y sin el usuario final comprador de vivienda perdóname ¿qué por ciento del mercado inmobiliario está en los inversores? y en los últimos 7, 8 años se podría decir que el 70, 80% ah es altísimo no te pregunto esto porque uno supone que los inversores son los que mejor van a poder aguantar y no vender ¿me entiendes? cuando uno dice van a bajar los precios y depende vos bajas el precio si no te queda otro y tenés un departamento solo y lo tenés que vender porque estás ahorcado pero si vos tenés 20 departamentos no sé si vas a bajar los precios bueno por eso a lo mejor te haces el volumen nadie esperás porque tenés el back como para esperar por eso viene aguantando 3 años pero también Jorge si vos querés hacer una bicicleta financiera tenés que ver cuál es si la perspectiva es que el precio de la propiedad no va a seguir incrementando quizás si sos un inversor te conviene vender ahora y con esos dólares tratar de ganar alguna colocación financiera que te dé mucho más de la expectativa de incremento de precio de la propiedad también influye eso fíjate Jorge que en 2002 fue muy distinta la forma de comportarse de la gente no era tan inversor el público que había comprado en esos años era más espontáneo digamos y salieron a vender los precios bajaron rápidamente y el mercado se reactivó rápidamente el problema que estamos teniendo es que el mercado no se reactivó fuertemente porque no hubo un acomodamiento de precios en relación al cambio de la paridad cambiaria y qué pasa con los créditos de banco porque hay algunos bancos que ofrecen créditos a tasas muy por debajo de la inflación si es para te financian creo que el 70 80% de la compra tampoco mueve eso nadie califica por el valor de una propiedad hoy una propiedad de 100 mil dólares como te decía es un millón 400 mil pesos y por salario no te cierra nunca los pocos que toman un crédito hipotecario es para lo mejor mudarse de un dos dormitorios ¿cuánto tenés que ganar para un crédito de un palo? no, tenés que demostrar un sueldo arriba de 30 mil pesos no mueve no mueve la cosa gracias viejo por la comunicación quien hablaba la gente de la cámara y de la constructora reporte inmobiliario Germán Gómez Picasso son las 11 y 34 fin de espacio publicitario 11 y 42 acá estamos 8 grados 8 décimas la térmica en la ciudad de Buenos Aires qué lindo hacer radio el día de la radio ¿no? feliz día digo el día de la radio hoy es el día de la radio así que somos algo distinto ¿cómo? afortunados de estar haciendo radio el día de la radio te decía 8 grados 8 décimas la sensación térmica corte total en la Richeri corte total en distintos puntos de Capital Federal de ingreso también en Puente Porredor en Puente Saavedra en General Paz y Constituyentes 1730 marcha al Congreso ¿te gustó? te lo regaló bueno, gracias a ver es un tema eterno el de la publicidad oficial que la democracia no logró solucionar todos los gobiernos han manejado la publicidad oficial de una manera muy discrecional desde la época de Alfonsín para acá cada uno con su impronta todos robaron con la publicidad oficial todos ayudaron a sus amigos con la publicidad oficial y esto nunca se legisla justamente por eso porque mientras no se legisle es más fácil ayudar a los amigos que cuando hay una ley que no diga qué hacer en la época de Alfonsín por ejemplo había una mesa de dinero en Telam vos tenías facturas en esa época de mucha inflación a 30, 60 y 90 días entonces ¿qué pasaba? te garpaban una la otra te la postergaban se la quedaban los gerentes ¿cómo lo sé? porque formábamos parte de la mesa de dinero en Telam cuando yo dirigía Página 12 porque aparte si no no tenías publicidad no es un problema de que o sea es o nada o eso en la época de Menem tenías que coimear a los gerentes de Telam de las distintas administraciones llegaban con el sobre y coimeaban a los gerentes en esta época pasa de todo hay un poco de coima otro poco dividido por ministerio lo que nunca hubo es tal volumen de publicidad oficial lo que nunca hubo es una aplicación sistemática nunca hubo un aparato de propaganda estatal tan grande nunca nunca desde los años 50 para acá y nunca se destinó tanta plata a una cosa completamente confusa como es la difusión de los actos de gobierno que en general no es eso termina siendo cómo comprar periodistas de la manera más barata porque tampoco esos avisos son avisos que sirvan para nada porque esta es la otra cosa no es que son campañas de vacunación donde uno dice bueno de tal día tal día en tal lugar no son avisos ridículos tipo el país crece ya está te garpe listo con cara de Cristina ahora se está discutiendo en el AFSCA una norma para regular el reparto de pautas en medios audiovisuales ¿cuál es el criterio con el que lo hacen? estipulan que cuanto menos audiencia tienen los medios más pautas estatales le dan esto depende de cómo se plantee no está mal puede o no estar mal ¿por qué? porque esto favorece a los medios chicos y está bien a los medios chicos a los que hay que favorecer no a los grandes los grandes se defienden solos claro pero si vos justamente tenés que difundir una campaña de vacunación desde el Estado tenés que pautar en los medios entiendo por eso yo digo que el espíritu de la publicidad oficial no es el que es en teoría no es que siempre difundís campaña de vacunación en general dicen cualquier perotudez los avisos del Estado son a lo mejor habría que hacer como en Italia que pasa con los medios les bajan los impuestos fijos ponele los diarios no pagan la luz ponele y entonces la luz es estatal en Italia entonces claro con eso tienen un costo menos pero no está la discusión de los avisos digamos bueno Alejandro Pereira es abogado especialista en medios fue candidato a la AFSCA lo impugnó el oficialismo y está en línea de teléfono ¿qué tal? Pereira te habla ¿cómo va? buen día ¿cómo le va? bien ¿cómo ve este tema de la regulación de la pauta? a ver lo único de todo lo que de la introducción lo único que puedo corregir es que no es que están estudiando ya sacaron la resolución es una resolución que se publicó en el boletín oficial la semana pasada que es la 915 que determina cómo son los mecanismos de la distribución de los topes publicitarios de la pauta oficial acá a ver primero y principal las unidades de explotación de radio de televisión cable señales etcétera dependen de los ingresos para pagar los salarios etcétera la luz el teléfono los impuestos sean estos estatales privados comerciales o no comerciales ahora la diferencia sustantiva que hay que en los privados comerciales en definitiva o una persona individual o los socios de esa persona jurídica son los que tienen que poner la plata son los accionistas son los dueños que dicen voy a invertir tanta plata y con toda esta plata voy a ganar tanta plata o voy a perder tanta plata y estoy dispuesto a hacerlo ¿cuáles son los ingresos de eso? la pauta oficial la pauta privada y en algunos casos la producción de contenidos entonces si a uno de estas tres patas yo se la regulo evidentemente voy a generar algún tipo de beneficios o perjuicios en función de lo que haga ¿qué hizo el Estado? la ley de medios que es casi como la ley de abastecimiento digamos parece que va a ser buena parece que va a ser una forma de distribuir la riqueza parece que va a ser una forma de distribuir es bastante parecido un caso con el otro es exactamente lo mismo se metió en marcos regulatorios primero que lo hizo en forma antigua pero eso ya es otra discusión pero además de hacerlo en forma antigua lo que se metió es en el negocio entonces dice usted señor cablero tiene que tener la señal en tal lado hacer tal cosa usted tiene que pasar tantas canciones nacionales usted tiene que pasar tanta producción nacional tiene que pagar tantos derechos de antenas del cine etcétera ahora cuando regula eso al mismo tiempo también hay un artículo específicamente que es el 76 que dice bueno la pauta estatal oficial debe ser repartida en términos de equidad y razonabilidad primero la ley dice equidad y razonabilidad y para eso hay mecanismos que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo de cuáles son la razonabilidad y la equidad para llegar a un lugar la resolución que esta que sacaron que dice bueno que la equidad y la razonabilidad implica que los medios privados comerciales en capital federal de televisión o de radio por ejemplo de los 14 minutos o 12 minutos que tienen por hora de tanda publicitaria solamente de pauta oficial pueden disponer del 30% ahora si yo digo pauta oficial ¿a qué me refiero? a la pauta oficial nacional o sea los 950 millones que tiene la equipatura de gabinete para distribuir o también agrego en el capital y el AMBA por ejemplo la de los municipios la provincia de Buenos Aires loterías bancos oficiales empresas del estado provinciales o nacionales o municipales la resolución no dice nada por ende no dice nada entra todo si entra todo es la propaganda que pasaron recién hace un rato de telequino hay que discutirla porque en definitiva es producto de la lotería provincial entonces como es la lotería provincial entra dentro de ese 30% quiere decir que a un medio comercial le empieza a poner precios máximos o topes o cepo publicitario como dijo un colega que me pareció bastante inteligente en definitiva lo que está haciendo es distribuyendo que el 30% o sea casi dos minutos y pico por hora solamente puede ser de pauta oficial nacional provincial o local ahora bien estos son los comerciales los no comerciales se benefician con un 50% más ¿qué significa esto? que en lugar de pasar dos minutos 40 tienen más tiempo para poder pasarla quiere decir que el Estado va a financiar a las entidades sin fines de lucro que en definitiva deberían tener otro tipo de financiamiento y esto además no se aplica a la entidad oficial o sea a la televisión autorizada del Estado Nacional o Provincial o de la Radio Nacional o Provincial y en este caso ahí tenemos el segundo gran conflicto de todo esto la radio donde están ustedes o los canales privados más allá de sus accionistas que ponen la plata o lo que sea para poder producir lo cierto es que a fin de mes pagan lo que tienen que pagar y a principios del 1 al 5 tienen que juntar la plata de los sueldos la plata del IVA de todo lo que van a hacer muy bien las estaciones del Estado no tienen esta obligación porque ya tienen el eledario público entonces por ejemplo yo sé que a Ismael por ejemplo le encanta leer el boletín oficial la resolución gracias no, porque es así lo bien que hace porque es donde sale la noticia generalmente la resolución 473 del 2014 el Ministro de Economía habilitó un déficit operativo de gastos para Canal 7 y Radio Nacional de 1300 millones de pesos entonces si ustedes en esa radio conjuntamente con todo su grupo o el grupo C5N o el grupo Super Canal Holding o Telecentro elijan el que quieran no importa más cercano al gobierno más lejano al gobierno no tiene la suerte que al principio de mes hay un señor que le firma una resolución y le dice mire de todo lo que los argentinos ponemos en impuesto 1300 palos se los vamos a dar para que ustedes gasten en radio y televisión y además encima ustedes van a participar en la pauta publicitaria privada si usted tiene todo esto el destino de la radio difusión en la Argentina no hay ni más ni menos que ir ahorcándolo de tal manera que es irresolublemente el destino final de una mala serie colombiana porque en definitiva esto va a terminar grabando las situaciones de empresas que obviamente tienen la posibilidad concreta de seguir siendo explotadas en la actividad comercial sin necesidad del Estado y como el Estado se empecina continuamente en tratar de generar la subvención de sectores para que tengan nuevas voces en otros lugares y además de la privada pero más cercana a ellos que no generan pautas publicitarias hacen que todo esto sea una melancia impresionante entonces volviendo al tema la resolución que sacaron dice que las canales de aire o la radio por ejemplo tienen el 30% o el 50% o las señales como Metro o C5N o C23N 360 solamente tienen que la posibilidad de tener un tope publicitario del 30% al 40% al 50% según la digamos la posibilidad horaria que tienen de hacer tandas publicitarias lo cual es sinceramente llevar a la quiebra ciertas situaciones de empresas que son absolutamente rentables Pereira que tal yo acá tengo la resolución y dice medios de televisión abierta media y alta potencia categoría cada 12 minutos de policía por hora 30% categoría B 40% y categoría D 50% las categorías que significan que es un medio categoría la categoría se da cuenta que son los 5 canales de capital para los 4 de capital porque el 4 es capital el canal 2 no es de capital es de la plata que tú en capital vaya a saber uno por qué pero es de la plata no es de capital federal la licencia le corresponde al plan técnico que le otorgó la localización en la plata no en capital estos 4 canales o 5 si quieren son los categoría A quien más hay en estas condiciones en Rosario en Córdoba todas esas categorías son categoría A Plan Ara 1981 dictadura militar que este gobierno mantiene en esas mismas condiciones en el proyecto digamos en la aplicación de las normas digo para ponerlo en claro lo que hacen no dejan de hacer la categoría B son los canales que tienen un poco menos de potencia ahora como en realidad es una norma analógica de mediados de los años 80 hoy en día todo esto es como hablar del paliozoico digamos en definitiva pero son las estaciones que existen hoy son los licenciatarios que existen hoy entonces una categoría es canal 11 canal 13 canal 9 tiene el 30% ahora los canales que acaban de autorizar en capital federal de una forma media extraña el AFSCA que son canales pequeños para cubrirse digamos la capital federal y nada más serían tomados como de baja potencia o sea el 50% quiere decir que de 12 minutos tendrían la obligación simplemente de retransmitir publicidad por 6 minutos el problema es que esos son canales sin fines de lucro entonces tienen un beneficio del 50% las categorías tienen que ver entonces con la potencia no con la audiencia no, no con la potencia o sea que si un medio supongamos tiene un repentino éxito y crece en la audiencia pero su potencia sigue siendo la misma seguiría teniendo esta cuestión del 50% de esos 12 minutos y es así en radio por ejemplo las 5 radios más importantes son Mitre 10 Continental la red Rivadavia me estaré solteando alguna esas son las que se distribuyen casi en el 95% de la audiencia de la Argentina vos sabés que llega estaba viendo un tweet recién que me me hizo preguntarme ¿qué pasó con la medida de audiencia estatal? y en realidad es un acuerdo entre las universidades no sé si es un tweet o un chiste lo que pasa no, nada obviamente que existe digamos la están desarrollando son acuerdos pero parecía que se largaba se largaba se largaba y no, Jorge se largó lo que pasa es que se larga en términos de pago de contratos a quienes teóricamente van a hacerlo los estudios preliminares que nunca terminan y son como la comisión del puente de Buenos Aires de Colonia si no existen y siguen cobrando pero eso digamos difícil yo el puente no lo veo todavía no, no, yo tampoco gracias Pereira por la comunicación Alejandro Pereira quien hablaba abogado especialista en medios candidato a la AFCA impugnado por el oficialismo ¿cierto? ¿no? hablamos un montón de tiempo de la medida estatal sí, sí no me puedo acordar el nombre no me acuerdo pero es interesante lo que contó Pereira que es un acuerdo con las universidades porque CIFEMA CICRIS CIFEMA porque es un sistema que tiene que tiene el Estado y esto también lo sabe bien Ismael para financiarse con contratos en diferentes áreas ¿no? en lugar de por ejemplo alguien trabaja en el ANSES pero cobra a través de la Universidad está escrito a eso pasa mucho en gente en el INTEQ está en el INTEQ pero cobra por la dirección de la ciudad o del interior del país y en seguridad también en el Ministerio de Seguridad también es el mediodía señores y Wanda con su padre se respira Shakespeare en esta historia es de alto vuelo y casi filosófica la gente mal cree que las niñitas Nara están enojadas por Cari Nara bueno a ver a nadie le gusta tener una Cari Nara en la familia en la casa reboteando a una señora y vestido de Johnny Allen del subdesarrollo paseándose por los programas de televisión pero eso sería Johnny Allen es del subdesarrollo no, este peor es doble es peor y vean besos en la boca y van a cocodrilo y ves el lengüetazo o sea, todo innecesario eso es como que te da una vergüencita ajena de decir ¿por qué me pasa esto? pero bueno el enojo real es porque don Nara dejó en la calle a la señora ex Nara Norita mamá de las niñitas tiene una denuncia por violencia de género parece que la cascaba dice Norita a la Cari Nara se la había levantado por Facebook cuando vivía con Norita Norita le agarró todo por eso lo rajó y cuando lo rajó se quedó en la calle Norita el tipo le hizo desaparecer el auto cuando se enteró que la casa donde vivían que ella creía que era de ella no era de ella eran ocupas era de una familia que vivía en Estados Unidos a todo esto la casa tenía deudas de impuestos que guanda como quedan ocupas no solo eran ocupas ahí está la abogada de la mamá de la mamá Nara pasiéndose por todos los programas y contó que vivían en una casa en San Isidro que Norah cuando fue a hacer la división de bienes y pedir los papeles de su casa se enteró que no está a nombre de ellos que está a nombre de una familia que vive en Estados Unidos y que ellos eran ocupas hacia todo esto guanda pagó toda la deuda ¿cuántos años vivieron ahí? muchos 12 años de deuda dispuesta nunca volvieron de Estados Unidos para saber nada el chico porcel también es ocupado lo sacó viste que hay gente que se va de viaje deja su casa cerrada no aparte es difícil sacar es difícil hay una señora que vivía si tú no pueden sacar una casa en San Isidro ocuparon una suerte barra que se ocupa a mí una vez me ocuparon una casa y me costó muchísimo en serio por la ley sacarlo por la ley los defiende aparte está bien pero estos son tipos conocidos bueno estaban en la familia Langley se llama viven en Estados Unidos aparte dieron nombre apellido todo nunca lo sacaron guanda todo esto el papá hace dos años le había dicho que debía de ABL 12 años y de gastos y de impuestos a la casa y guanda lo pagó de su propio dinero recordemos que cuando se separa Zaira Nara de Forlán no sé si te acordás en esa época ¿cuál fue el primer problema que tuvo Forlán con Zaira? que papá Nara le encargaba motores de lanchas para vender pagaba Forlán pero nunca devolvía el dinero me comprende y además se traían los fuera de borda desde el exterior era un lío exactamente después imagínate que yo le pido una heladera a Melon por eso no sé por qué la gente se enoja el otro problemita era que papá Nara viste lo típico vos sos botinera me me ha pasado dejas a tu papá encargado de los gastos parece que el tipo se quedaba con los vueltos y si le encargabas papá andá a tal lado a pagarme tal cosa y faltaba plata y le decía es la comisión que te cobro viste vos a un hijo no le cobras comisión entonces ya venía habiendo problemas económicos hay que mandarlo a Nara a negociar con los buitres sí pero igual se queda con todo hay que es difícil parece que el tema es económico la señora Nara ex Nara lo denunció por violencia de género la abogada anda por todos lados Wanda y Zaira están muy enojadas con el papá y esto venía hace tiempo porque el papá ya lo habían borrado a la familia antes igual es una familia que le encanta hacer mediática y el señor a todo esto responde que les va a hacer juicio a las tres a las dos hijas y a la mujer y sabes cuando no puede hacer juicio bueno estamos hablando de los Nara y cuando pasa toda esta caterva de denuncias sabes lo único que contestó el atrevido este impresentable es que me tienen celos por mi fama no tiene remate increíble bien Avenida Dubái hay un nuevo capítulo chiquitiqui cortito es este capítulo pero es muy intenso ayer iba a haber una reunión cumbre te digo Maradona me está sorprendiendo en la parte paternal lo demás no él decidió juntar a Hanna la chica que te conté ayer que es su nueva hija que ahora parece que la ama despiadadamente porque no sé le pegó así ahora dice que es buena que es amiguera que es deportista y que estudia abogacía es la única de toda la familia que estudia algo con toda su alma y ayer hicieron una reunión cumbre en casa de Janina Maradona cosa que también me sorprenda porque Darma y Janina nunca quisieron tener vínculo con sus hermanos que le fueron apareciendo había un té organizado para 5 de la tarde en la casa de Janina en Nordelta que vivía un kilómetro de la casa de Maradona donde vive con Rocío también en Nordelta iban a ir Dalma Hanna Janina y el niñito Dieguito Fernando ¿viste? faltaba el de Italia y estaban todos bueno que parece que también va a haber un acercamiento bueno eso no lo sabemos tendrá que ver con la edad maduraron por ahí no sé estamos más grandes nada no es cambiante yo creo que le gusta todo esto uno con la edad por ahí piensa mejor las cosas ojalá ojalá algún día siente cabeza bueno estaba todo esto en cuestión facturita matecito bicochito casera torta frita todo organizado llama Ojeda la mala de la película porque antes era Rocío ahora es Ojeda y dice mi hijo Dieguito Fernando de dos años casi dos años en realidad de un año y medio acude a la reunión con la condición que yo esté presente ¿por qué? si es una reunión de los hijos de Maradona que vos no tenés nada que ver y el tipo es el padre y tiene derecho a juntarlo con sus hermanos sin que estés vos que no le tiene confianza y encima por las chicas Janina Maradona es madre tiene a Benjamín lo cuida muy bien y puede sí no porque empezó a decir que el pipí que los pañales Janina Maradona un pañal sabe cambiar y Maradona también puso una condición puso una condición bueno que si no que se haga el encuentro en Ezeiza en la casa de ella porque ella quiere tener el poder y manejar todo y ahí te demuestra que ella quiere ganar la batalla ¿sabes lo que le dijeron? no lo traigas no bien ¿y se hizo sin él? no no se hizo cambia de fecha continuará bien una gran frase del novio de Silvina Scudero del ex novio de Silvina Scudero creo que lo amo no hay nadie que va que estamina más de un año de incontillado ¿sabes que me alegró la tarde de ayer este hombre? Martín se llama que obviamente también quiere ser famoso como Don Nara ¿que es un productor? es doctor de Doman así que imaginate por donde viene desde la nada el productor de Doman empezó a mediatizar su vida se conocieron en el programa Cuestión de Peso el chico trabaja en Demol y se conocieron en Cuestión de Peso con Silvina y estuvieron dos años de novio yo le decía al Poyerudo en el verano fueron juntos a todos lados vinieron al programa que vinieron los dos igual voy a salir en Mar del Plata Mar del Plata y ella le gritaba ¿se acuerdan? ella estaba al aire el pibe es un amor no me acuerdo el nombre Martín tal cosa bueno hay una sola cosa que voy a salir en defensa de ella lo demás es indefendible la chica lo mantuvo dos años o sea vivía en la casa de ella y la que bancaba todo era ella ahora volvamos a Martín pero que es aguantar una mina que es insoportable no tiene precio bueno pero a él le gustaba eso querido bueno escucha Martín contó cosas divinas punto uno ella parece que lo fajaba o sea lo fajaba tanto que llamaban al portero y el portero de la casa lo defendía te digo que lo amé porque aparte lo contaba gracioso es divina la historia porque no tiene golleta un tipo no puede sentar a decir Silvina Escudero me fajaba y el portero me defendía el tipo no tenía no hay casos de violencia claro hay hay bueno después parece que él salía mucho de noche y a ella le molestaba entonces cuando llegaba a la casa ella estaba en la cochera está llorando Janine en la torre estaba en la cochera y que sentada en el auto en la cochera escuchando música te paro voy a parar de reirte querés volver otro día a hablar vos te pensás a ver ponete vos salís llegas a las ocho de la mañana en tu casa y tu mujer está en la cochera escuchando música está psicótica es medio frío es medio frío es medio frío vos de ahí arraba las cositas si te vas ¿no? usted dice que le parecía raro pero igual sería con ella me imagino todo bien amor si si por qué no no pará no la saludaba cuando la veía en la cochera se miraban hacia contacto fijo y él se iba a la cama y ella subía le golpeaba la espalda y te decía te vas y ahí la fajaba me compré no fajaba el vínculo era genial y llamaban al portero de la seguridad de la edificio para los oyentes que no tienen a chile ella está llorando Yarina está llorando y la risa estoy llorando porque es graciosísimo pero entonces un año es un montón dos años dice que dos años que gracias a Dios no tuvo un hijo con ella que es insoportable que nunca se olvidó de Matías Ale que cada vez que la vea Graciel Alfano y habla con ella llora dos días porque parece que lo extraña Matías Ale y entre otras cosas que iba a pasar le reclama que esto es genial el reclamo porque viste que siempre algo hay que reclamar aunque seas concubino es mejor que la de Cayetano te acordás que antes el novio anterior era Cayetano y lo que le reclamaba era una cafetera que habían comprado en cuotas él había quedado despechado porque yo le compré una cafetera en cuotas de esas lindas de capsulitas Cayetano pero que le pedía que le devuelva que le había dolido mucho se parase justo en ese momento porque había comprado una cafetera en varias cuotas y todavía estaba pagando la cafetera ¿es algo tuyo Cayetano? es una rata pero no lo que pasa es que eso se lo dice a propósito lo que lamento es la cafetera bueno igual este no este no este posta dijo que el año pasado fue a un programa de Susana que puso el cuerpo que ella es la famosa y lo invitaron por ella pero que él merece la mitad de la auto y lo reclama la una señor pasaba por acá acaba de ganar un auto en lo de Susana Sergio Hender que lindo ¿no? no que va a ganar un auto yo tendría que ir a esa eres mujer viste como una vez que me gané la cosa vos sabés que pasó una cosa de locos con el estaba jugando Belgrano y empezaron se suspende la fecha todo parece que ocurrió porque Boca a pedido de Bianchi que Bianchi dijo no quiero llegar con el equipo cansado el domingo frente a Vélez porque me juego la cabeza se mandó a Angelisi como corresponde a defender lo que le pedía a su propio entrenador y se armó un bolón quien AFA el tema es que apareció primero vía tweet y después personalmente el propio Tinelli que apareció el presidente de River Donofrio que aparecieron otros presidentes de clubes diciendo si no se juega la fecha es un papelón hay un resumen de lo que ocurrió Leme uno de los hombres fuertes de AFA hoy en la era posgrondona que dijo si grondona se levanta del cajón hoy los caga trompadas lo dijo así directamente porque están haciendo un despropósito en la AFA están haciendo muy mal las cosas e indudablemente así no es un día de locos se suspendieron y se volvieron a confirmar los partidos mirá como es hoy al final se juegan Rafaela frente a Newells 17 horas Central Godoy Cruz 17 River Defensa 19-15 en la cancha de River Estudiantes Boca 21-30 vas a ir lindo horario mañana solo con socios porque el tema del paro también influye que mañana no pueden ir los hinchas no hay transporte va a haber pero es complicado trasladarse hay que ver cuantos transportes realmente hay a pesar del paro juegan Banfield Tigre a las 5 de la tarde Vélez Lanús 19-15 y Quilmes San Lorenzo 21-30 que jueguen con el medio del paro porque no ven nadie bueno el tema es que era muy difícil reprogramarlo lo decía lo dijo el propio paladino de Fútbol para Todos no va a haber cana tampoco bueno ¿sabés lo que dijo el de Ustedic? mirá directamente te lo voy a hablar textual lo dijo Jorge Ramos secretario general de Ustedic del gremio que tiene los empleados deportivos para que haya un partido de fútbol tiene que haber trabajadores de ese convenio si se juega aunque sea sin público se necesita un mínimo de trabajadores y se estaría evaluando un pacto que tenemos con la AFA y con el gobierno es decir no están de acuerdo en que se juegue van a utilizar todas las herramientas necesarias para no permitir que se jueguen los partidos del jueves así que se viene un lío más que importante recordemos que Ustedic perdón Sergio pero estuvo cuando estaba por empezar el torneo a punto de suspender el campeonato por deuda claro y además porque habían echado a 20 integrantes del gremio en el club Quilmes que es presidente Aníbal Fernández y le habían dicho que si no lo reincorporaban no iba a arrancar el fútbol o sea es un gremio que tiene peso ¿por qué? porque como decía uno cuando entra a la cancha por ejemplo los que están en los molinetes aceptando las entradas son los tipos que laburan en la cancha exacto son los deteninos son fundamentales para que se realice el espectáculo deportivo bueno y ayer entonces el fin de semana por ejemplo tenemos el clásico tenemos el clásico de Avellaneda juegan independiente Racing que va a estar bárbaro nosotros con Joaquín vamos el domingo 21 a 30 tenés Boca Vélez tenés independiente que le ganó 2-1 en el final en Bahía a Olimpo con un gol de Mancuello y Racing ganó con un penal un poco inventado digo un poco para quedar bien pero Palermo estaba re caliente Arsenal el equipo de Arsenal que dirige Palermo el tema es que todo parece indicar además se pataron Gimnasio y Belgrano todo parece indicar que a Palermo lo van a rajar de Arsenal y esto le abriría las puertas a Boca ¿estás contento Leuco? muy contento muy contento así que esa sería la historia a partir de ahí estoy corroborando lo que dije el domingo Boca Vélez 18-15 21 a 30 San Lorenzo River macho siempre es contra River San Lorenzo River te ponen a River San Lorenzo River partido bravo porque además es una vez River una vez Boca el domingo pasado fue Boca por eso dudé si porque la localía es la que determina el horario no 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 fue Boca fue River River de local a mi me pasó el otro día que tuve que hacer zapping con Boca y la nata o sea el domingo anterior el anterior jugó Boca y compitió contra el PP va cambiando porque según la localía es lo que toca el horario pero el domingo ese contra quién jugamos nosotros este domingo toca contra River el pasado River jugó de visitante pero fue River claro y fue River el tema es que el partido más atractivo Boca Vélez también hubiese estado bueno pero me parece que dirigieron San Lorenzo campeón de América etcétera etcétera contra River es un partido grosso importante tenés una linda lucha de titanes 18 por 3 24 ¿qué hora es? 12.28 vamos a reiterar que continúa la protesta en el obelisco hay mucha demora evitar la zona del obelisco en Richeri camino de cintura en Puente Porredo corte parcial Puente Saavedra y General Paz y constituyentes ¿vos dormís con el wifi prendido? sí, claro fuiste fuiste ¿vos dormís con el wifi prendido? sí, con el teléfono en la mano casi yo duermo con el teléfono en el pecho alertan sobre el uso del wifi dicen que hay que apagarlo a la noche porque es peligroso para la salud la Organización de Defensa de la Salud la Fundación Vivo Sano y la Fundación para la Salud Geoambiental lanzaron en España una campaña nacional para retirar el wifi de los colegios porque emite radiaciones electromagnéticas a una potencia muy elevada dice que las consecuencias son nocivas para todos pero en especial para los chicos Inglaterra Francia y Suecia son algunos de los países en los que ya se está retirando el wifi en escuelas museos bibliotecas y lugares públicos y la OMS clasificó oficialmente ese tipo de radiaciones como posible cancerígeno Jorge Dotto es médico especialista en genética está en línea de teléfono ¿qué tal? Dotto, Renata buen día ¿qué haces? ¿cómo andas Jorge? bien, contanos ¿qué es lo que pasa con el wifi? ¿te acordás que hace unos días hablamos por el tema del celular? sí ¿cómo afectaba los espermatozoides? bueno en la vanguardia de España y bueno salió en clarín este artículo del tema del wifi la verdad que todos vivimos debajo de un domo electromagnético digamos en la radio que están ustedes en la oficina donde estoy yo en el auto donde está manejando alguien ahora alegre libre en el trabajo digamos estamos bajo radiaciones electromagnéticas de manera constante no solamente por el wifi sino por el celular o por algunos otros dispositivos que usamos todos los días la recomendación de digamos de la agencia internacional de la investigación del cáncer que es la IARC que depende de la OMS hace dos años que lo clasificó como posiblemente cancerígeno y lo que ellos han demostrado o han visto alguna sugerencia en el cual hay mayor aumento de cáncer y uno de los que han evidenciado posiblemente era el tema de la leucemia que es el cáncer que se origina a partir de las células sanguíneas digamos esto es algo que se viene debatiendo hace como 30 años hay miles de artículos sobre esto hace unos días cuando hablamos del tema del celular yo te comenté que el artículo que incluía estos 25 artículos científicos y el análisis hacía que el estudio este sea contundente yo estuve repasando la literatura y los resultados son bastante diríamos diferentes en el cual produce dolor de cabeza igual que el celular porque son las mismas radiaciones electromagnéticas el celular tenía entre 800 y 2200 megahertz el wifi se estima que tiene una radiación de 2,4 gigahertz y también produciría diríamos alteraciones en el sueño y por ahí es más que nada por eso que dicen que a la noche podría hacer mar que también lo había comentado ahora también digamos es lo que está pasando en la sociedad y hay que tener ciertos recaudos pero no podemos tampoco ir en contra de todo ahora no entiendo cuando te dicen por ejemplo apagarlo a la noche que es desconectar el modem suponete si sería eso digamos algunos han visto también que viste cuando pone estas alteras o de telefonía celular o de wifi en los campos donde hay cría de animales dicen que los animales también tienen un cierto comportamiento diferente se ponen como más ansiosos más nerviosos y estaría relacionado con esto y también lo que argumentan en Europa un pollo hecho al wifi dando vueltas con aceite y lo que argumentan en Europa básicamente que los chicos que están en pleno desarrollo cognitivo estas ondas electromagnéticas afectarían también su conocimiento diríamos a largo plazo ahora hay gente que esté estudiando esto en serio si por eso te digo yo he analizado la literatura y hay muchos estudios que están haciendo pero hay resultados que son diferentes algunos de una manera muy contundente y otros dicen que bueno que no sería tan así y la verdad que cuesta ser tan definitivos en esta cuestión Jorge ¿cómo estás Diego? Leuco te saluda ¿cómo la digo? aprecio mucho que nos estés contando todo lo que tiene que ver con la salud con el sueño con la posibilidad de afectar también lo que tiene que ver con el mundo animal y por lo tanto el mundo alimenticio ahora Jorge de la nata temprano a la mañana nos asustó mucho y a todos con que en realidad esto lo que causaba era impotencia bueno yo cuando escribí para perfil hace unos días esta columna realmente el estudio que comenté en su momento que también lo charlamos con ustedes en ese estudio es un estudio digamos de metanálisis en el cual incluye 25 estudios científicos y había alteraciones en la motilidad de los espermatozoides y reduce básicamente la capacidad de fecundación y altera hasta nivel nuclear el ADN o sea altera la parte genética de los espermatozoides por lo tanto la recomendación que sigue estando es que no lleves el celular en el bolsillo en ese caso sí lo que estamos hablando del wifi para mí todavía los estudios son bastante con diferentes resultados y todavía la OMS no fue contundente en la definición de que causa cáncer y los estudios tampoco han sido tan contundentes algunas críticas son la metodología y la forma de encarar el estudio Jorge ¿cómo estás? una consulta ¿se sabe si tiene que ver con trastornos del sueño? si te puede traer sí eso sí eso sí porque sería como pasa con el celular que no tenés que dormir con el celular muy cerca de tu mesita de luz porque todo el tiempo el celular está recibiendo y mandando datos y esas son señales de radiaciones de electromagnética que se reciben que van y vienen lo que sí vuelvo a repetir que me parece importante es el tema del microondas que es una una afectación con el que hablamos con los tuppers de plástico en el cual el plástico sí se transfiere a los alimentos y se ha medido en muchos estudios a nivel de orina que la gente consume el alimento o el líquido que puede ser una sopa de un vaso de un recipiente de plástico y ese plástico sí generaría por ejemplo también alteraciones en la fertilidad y también se ha visto tanto en hombres como en mujeres y también se ha visto que puede llegar a tener un factor de riesgo para el cáncer de mama en las mujeres por eso siempre cambiar ¿no? porque por ejemplo vos compras alimentos hechos comida hecha y te viene una bandejita de plástico nunca calentarlos en esos recipientes no en recipientes de vidrio y también otra de las cosas que está pasando en Europa además del tema del wifi es lo que se está llamando lo que son los super alimentos o sea la gente yo ayer estaba hablando con alguien en Italia y me decía que tanto en Italia como en otros países como en Francia están hablando mucho de lo que son los super alimentos orgánicos y que la gente está queriendo saber si consume o no alimentos transgénicos o sea hay como una cierta movilización de conciencia a nivel de lo que consumimos y de lo que hacemos todos los días que pueda afectar nuestra salud y en estos casos me parece que es muy positivo porque uno puede tomar decisiones que pueden llegar a ser mínimas pero pueden tener un gran impacto en la vida diaria y en la salud de una persona gracias fijo por la comunicación Jorge Dotto quien hablaba médico especialista en genética es así que no creo que se te vuelva a parar nunca más casi sí pero eso no para no pero ahora a desconectar todo es complicado él hablaba del tema de las antenas yo tengo un familiar directo que vive en el conurbano en una casa con mucho fondo muchísimo fondo y en un momento hace unos años le ofrecieron poner una antena y te garpan mucha plata pero la gente no quiere mucha plata le pagan en aquel momento que era mucho más plata que ahora 50 mil pesos por mes solamente porque en el fondo de la casa te está cocinando el cerebro todo el día bueno pero te pagan bien muy bien y la duda dijo finalmente que no pero la duda es bueno te dan eso y aceite para que te eches pero la ponen la casa al lado bien vamos a charlar un rato con Rodrigo Cañete que tiene una página que se llama Love Art Not People y que se ha transformado en una especie crítico del culto dentro de la crítica de arte wow como andas muy bien muy bien muchas gracias por la invitación y por el apoyo no por favor contanos de donde saliste Cañete vos mi papá era alcohólico boxeador mi mamá adicta al trabajo argentina muy preocupada por las inestabilidades varias y proyectando culpa todo el tiempo me fui a Londres yo fui subsecretario de cultura de la nación de dualde puesto por la coordinadora y después no defendido por la coordinadora así que quedé solo colgando en el medio de una laguna peronista folclórica y después en realidad podría glamorizarlo como que me fui por quien era el secretario de cultura con que pesado Rubén Estela un pelotudo saludos nos odiábamos al punto de la violencia física pero bueno ahí pasó algo con el tema del mural fue en ese caso bueno en realidad yo me fui porque yo recibí un expediente por el cual se pedía la exportación del mural de Siqueiros que había sido vetada en su declaración de patrimonio histórico nacional por dualde que era presidente y en ese momento yo no podía quedarme en el gobierno cuando yo no estaba de acuerdo con con el veto de dualde que en realidad por esa acción porque yo Clarín a través de un par de amigos hizo una nota muy de dos páginas sobre el mural de Siqueiros y la levantada de perfil hizo que no se pudiera tocar y por eso hoy lo tenemos atrás de la de la Casa Rosada y después de la fusión pública ¿qué pasó? ¿te fuiste a Londres? Quise ser gay y puse un océano entre mi madre y yo y me fui a una isla Londres Inglaterra y ahí estuve diez años y pronto por razones de la vida por cuestiones de la vida terminé siendo asesor de arte de los dos mayores CEOs de Wall Street de Morgan Stanley y JP Morgan y estuve cinco años comprando arte para ellos y manejando la colección de Coca-Cola y después me piré y me volví a ser medio loco me drogué durante dos años muy intensivamente me interné y ahora estoy en Narcóticos Anónimos que no es tan anónimo pues lo estoy diciendo no te escucha nadie y en la crisis de la media edad tengo 42 en la crisis de la media edad decidí pedir ayuda a través de un blog y el blog comenzó conmigo puteando contra mi ex pero pronto se transformó en mi verdadera pasión que es crítica de arte la cual solo se podía hacer si se ponían las cartas sobre la mesa y entonces mi gran problema con Argentina era que cada vez que venía había una especie de delirio de que somos las mejores del mundo y cada vez las paredes estaban más corroídas así que era tiempo como para decir señores la pared está gris ¿cuál es el porcentaje de mentira en el mundo del arte? ¿es superior al 90%? no ahí la cuestión sería ¿qué es el mundo del arte? porque una cosa es el mercado del arte y otra cosa es el mundo del arte en el mundo del arte el nivel de mentira te diría que es nulo claro está bien en el mercado en el mercado del arte el nivel de mentira es 100% es decir lo que terminó pasando hay algo que está pasando sobre todo en el arte argentino que es que coincide para empecemos vamos por parte ¿hay un arte argentino? sí sí el arte argentino yo te diría que tiene dos betas una es un y vos eso lo sabés de tu primera mano es un problema muy grande con la representación del cuerpo femenino o qué es femenino y qué es masculino esto comienza suena el quilombo yo esto lo estoy discutiendo en el marco de mi programa de youtube la pastela los que lo quieran escuchar está en youtube ponen cañete son clases de arte increíbles y yo lo que encontré fue la mona lisa argentina que es el cuadro de esquiafino el que se llama el reposo que es un cuadro basado en una hermafrodita hermafrodita burguese con lo cual el cuadro más importante de la colección de arte argentino esto en 1880 la generación del 80 está inspirado en un transexual en una hermafrodita por eso es muy interesante toda esta discusión que estamos teniendo yo hoy escribí un artículo sobre esto le mando un saludo a mis lectores sobre esto porque creo que el debate en el que vos te viste de alguna forma atrapado porque yo no creo que lo hayas provocado vos a la manera es un debate que tiene que ver con dos cosas en primer lugar es qué hacemos con la cautiva de Esteban Echeverría cuando qué hacemos con el rol de la mujer que es como el contenedor de nuestro futuro cómo lo representamos y nunca sabemos por eso tenemos tanto quilombo con Evita tanto quilombo con Cristina tanto quilombo con eso por un lado y por el otro lado lo que se tiene es el conceptualismo argentino que es muy importante y Gaby Levinas acá es un es un prohombre de esto porque él tuvo una galería que se llamaba Arte Múltiple que fue yo te diría la cuna del conceptualismo argentino conjuntamente con Tucumán Arde y toda esa otra tendiente pero digamos se caracteriza por la desmaterialización el problema durante los Kirchner es que durante la década ganada digamos es que la desmaterialización del arte conceptual terminó transformándose en el abaratamiento del arte que pones una bolsita en el medio de una galería y ya es arte porque un galerista lo dice y cuando empezaste a entrar en ese circuito es muy difícil salir primero pones una bolsa y después pones un calamar y después pones una bolsa de mierda decime una cosa en esta década ganada ¿qué le pasó al arte argentino? ¿qué le pasó al patrimonio argentino? Sí al patrimonio también por supuesto yo creo lo que yo creo que el arte de la década ganada lo tenemos que entender como el arte público y a mí lo que me pareció muy paradigmático fue el monumento a Mujica y esas ideas porque yo creo que el arte de los Kirchner se caracteriza por su chatura pero cuando digo chatura lo estoy diciendo no metafórica sino literalmente es decir cuando ustedes veían el proyecto del padre Mujica es una pantalla es decir que está el 9 de julio ahora es una escultura sin volumen es una escultura sin volumen es un cartel icónico que solamente se puede ver de un lado o del otro solamente se puede además está pintado en blanco o en negro es decir son los Kirchner yo diría que le tienen miedo al volumen cuando el volumen se ve desde diferentes perspectivas por eso desarmaron a Colón y cuando es cuando Gaby Levinas decía que el arquitecto había me contó que había planteado ciertos temas de que hacia donde estaba mirando Colón ah si una cosa increíble una cosa que decía el que lo desarma que lo publica en página 12 es que Colón no solamente estaba mirando dándole la espalda a la ciudad sino que le daba la espalda a América pero fíjate la locura que hace porque como él pensaba que estaba en Asia y a América que de atrás él le estaba dando la espalda a América a mí me fascina los kirchneristas tan preocupados por la posición de las figuras primero tan preocupados porque sean blanco o negro por ejemplo lo de Santoro en el edificio de Ministerio de Desarrollo Social ¿qué pensás de eso cuando lo de él? mira la representación de Evita es una representación muy complicada porque lo que pasó con Cristina es que no supo qué hacer con el legado de Evita y lo claro fue la Bienal de Venecia es decir cuando alguien representó a Evita como una mujer como algo en su lado Nicolás Constantino Nicolás Constantino y no en su lado público en su lado imperial digamos como el billete de 100 pesos que está de perfil como una medalla los peronistas los kirchneristas no saben qué hacer y creo que en esto creo que en esto ese ejemplo del desarrollo social es claro porque lo que pueden hacer es poner dos cambios o la Evita guerrillera o la Evita sumisa y yo creo que en el camino le sacan todo el peso histórico cuando alguien se lo transforma en genio cuando alguien se lo transforma en monumento de dos planos que además yo creo que tiene que ver con lo disculpame Cristina lo explicitó así en un acto en Casa Rosada yo me acuerdo porque estaba cuando anunció que se iba a hacer eso dijo la Evita sonriente va a mirar a los barrios del sur a los barrios industriales de la fábrica y la Evita combativa va a mirar a Recolenta a los barrios pudientes adivina muy integrativo el arte es exactamente lo opuesto a mi lo que me fascina de esta cosa de la chatura de estas imágenes es la relación con Santa Cruz Ushuaia y Chernajos que viste los LCD porque lo que tiene y acá sería la respuesta de la pregunta de Jorge yo creo que la estética que es una lista es la pantalla plana porque en la Bienal de Venecia agregaron una pantalla plana con video cuando vas a una escuela tenés pantalla plana con video te ponen una pantalla plana y yo creo que eso tiene que ver con Santa Cruz porque es de donde las pantallas planas salen no, pero no es un chiste yo creo que es muy que no, salen de Ushuaia salen de Ushuaia pero están ahí pero están ahí sí, sí, sí están ahí vos sabés que a mí me llama la atención por supuesto no conozco conozco muy poco de plástico que hay de arte en general simplemente como consumidor pero no conozco la parte teórica me encontré una vez una buena definición respecto de un cuadro que era cómo detectar un cuadro cuando es bueno y la respuesta era cuando te lo querés robar y me encantó porque digo si uno es capaz de semejante riesgo es que el cuadro realmente debe ser bueno y después me encontré por comentarios de distintas personas con el hecho de que hoy en lo que se podría llamar el mercado del arte es más importante el verso que la obra o sea es más importante el título que el contenido es más importante el packaging que o sea los argumentos con los cuales vos vendés el cuadro que el cuadro en sí está directamente relacionado con la discusión que estábamos teniendo sobre si una obra de arte tiene que ser un cartel icónico que no se puede que vos tenés que saber de qué se trata y no hay duda evita capitana o si una obra de arte puede ser susceptible de discusión duda y generar un debate el monumento de Colón por ejemplo yo lo que creo es que lo que pasó con el arte en los últimos 30 años es que fue cooptado por gente insegura es decir el consumidor de arte contemporáneo es por definición un tipo que quiere blanquear su guita es un lavador de prestigio personal entonces a ese lavador de prestigio personal vos le tenés que dar razones muy claras frente a sus amigos para demostrar que el tipo llegó ¿cómo lo haces? estupidizando el arte entonces vos lo que haces porque si vos complicás mucho la pintura a ese tipo le complicás mucho el speech cuando organiza la cena y junta la gente por eso lentamente y poco a poco el arte se fue transformando en nombres entonces lo que importa es lo que haga un artista y sale como una fábrica de chorizos llegando en Argentina al punto de Charlie Herrera el Petrobras que por suerte cerraron ese premio y el calamar podrido en el medio del coche si, si, si para reafirmar lo que dice Cañete mi hermano es coleccionista en Washington y yo a veces cuando voy ahí me voy a casa de muchos coleccionistas que suelen tener a veces los mismos autores y cuando se paran frente al autor y te cuentan ellos o odio que me cuenten los cuadros siempre te dicen el mismo discurso entonces si te vas a una casa tres meses más tarde y otro tipo frente al mismo cuadro te vuelve a decir el mismo discurso yo creo que el arte el arte es para gente rica es el sustituto del pene es decir claro es decir es energía dinero contenido en un objeto de estatus que vos después te permite en definitiva acostarte por eso hay una relación muy estrecha si vos vas a las ferias de arte entre sexualidad erotismo si vos sabés los que venden el arte hay una cosa media rara que no es arte es otra cosa lo que contaba recién Caniete me hizo acordar algo que me enteré hace poco que me llamó mucho la atención con esto del arte serializado conozco una chica que es artista y trabaja de ghost painter así como hay ghost writer la chica pinta para un artista con un nombre entonces vos tenés un cuadro que supuestamente es de un artista y en realidad lo pintó otra persona bueno pero eso viene en el renacimiento los negros que laburan para los tipos Miguel Ángel no pintó todo lo de Miguel Ángel ¿cómo es la relación con eso? bueno de hecho lo del renacimiento es tal cual los escultores nunca hicieron las esculturas Janina cállate bueno vos haces tilinguerías listo entonces no voy a tu función los escultores no hicieron una puta escultura depende de quiénes depende de quiénes hay una cosa sin entrar demasiado en la teoría del arte hay una cosa que Rafael dijo Rafael dijo yo no tengo por qué tocar la pintura porque mi pintura está en mi cabeza es decir el desafío del pintor está en la composición en la distribución no en lo manual la tarea manual es para menos la tarea intelectual por eso el arte es un arte liberal las artes plásticas son artes intelectuales lo que pasa es que ahora se llegó a un punto en donde el arte es casi publicitario y una idea que se repite al infinito entonces yo por ejemplo yo hago bolsas de residuos ¿por qué? y acá viene el kit de la cuestión porque las bolsas de residuos son una alegoría de los piqueteros y de la situación de la Argentina en su polarización social y yo voy a inspirar es decir puedo hablar hasta cansarme de esto es decir yo creo que el arte tiene esto es responsabilidad de los artistas los artistas tienen que dejarse de joder bien vos ahí estabas pensando el Estado de Colón habría que dejarla así absolutamente de acuerdo ¿no? porque hay un poco de Colón Colón mirando para otro lado América que no es la parte que no ¿en serio? no pero Jorge yo creo que yo creo que la destrucción yo creo que la destrucción del monumento a Colón es el mejor monumento claro es la desconstrucción de Colón no hay que llamarla de la actualidad argentina eso es la actualidad argentina dejalo como está en pedacitos vamos al informativo un segundo y seguimos charlando con Rodrigo Cañete dale se llama Marcelo Elaibe comisario jefe de la división protección del patrimonio cultural esto es en la sede central de la universidad del museo social el martes 2 de septiembre a las de 6 y media a 9 y media estamos charlando un rato con Rodrigo Cañete que tiene un blog que se llama Love Art Not People y que querés preguntar algo si no estuve hablando un poco como es la estética del kirchnerismo como sería le quería preguntar como ve la gestión de la cultura que está haciendo el kirchnerismo o sea como ve esa parodadí ministra de cultura vos que estuviste ahí además a ver la gestión la gestión de kirchner en cultura no hay una gestión uniforme por eso vamos a hablar de la gestión de parodadí la gestión de parodadí es una gestión de es una gestión folclórica y de acción cultural que es de tratar de llegar como sea de la forma que sea a la gente sin planificación entonces te puedo dar el ejemplo del museo de bellas artes y los bellos jueves en donde vos tenés que abren el museo de bellas artes a una cantidad de gente que toma cerveza hacen un juego que es el juego de la chapita esto no estoy mintiendo vos sepas a bellas artes el jueves 28 esto es pasado mañana te recibe una persona de Isenbeck o de otra otra cerveza y te muestran una chapita un vaso con chapitas y vos tenés que adivinar cuántas chapitas hay si adivinás la cantidad de chapitas te regalan un esto no estoy mintiendo te regalan un cajón de cerveza Isenbeck que vos podés consumir con tus amigos dentro de la sala en donde hay Renoir Manet Le Baigneur Me estás jodiendo No, no, no de hecho estoy yendo yo me pasó mañana 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 justo antes de tu casa Agape Agape Esto pasa en algún otro museo del mundo que busca No, es decir el problema del Bellas Artes es que a cargo del Bellas Artes está Marcela Cardillo que es un es decir en el museo de Schiafino Romero Brest es decir Samuel Paz Samuel Paz es decir esto es una alegoría de la digamos del desarme del contrato social es decir porque en definitiva lo que tiene que ver es con haber corrido al arte como una oportunidad es decir yo te digo cuando yo tuve problemas en mi vida y problemas económicos yo iba al museo de Bellas Artes y me paraba enfrente de un cuadro hoy no tenés posibilidad en la gestión de Kirchner de ir a la sala de arte argentino del siglo XX porque está cerrada hace tres años la de arriba la de arriba que es la única sala que importa tampoco está el Picasso tampoco está pero yo no quiero ver el Picasso tampoco está quiero decir pero ponele Picasso yo lo veo en San Pablo si querés es decir está bien no hablemos de la gente de la Argentina pero yo quiero venir de acá para ver artistas argentinos quiero conocer Argentina quiero hablar con Argentina no puedo porque está bloqueado y usaron esa sala porque está cerrada la sala por razones que no se pueden hace tres años una cosa que era solamente pintarla solamente pintarla y la usaron para invitar a gente a ver el partido de Argentina a ese nivel estamos en Bellas Artes que horror increíble que sabés del museo que están armando el Néstor Kirchner bueno el museo en realidad el museo de Néstor Kirchner no es un museo sino que es un centro cultural es como la versión del Queen Elizabeth Hall argentino que es algo que era necesario tener un auditorio de música clásica en la Argentina el tema más allá del Colón más allá del Colón sí porque el Colón es lírico y se necesitaba un auditorio habiendo dicho esto el costo del auditorio y estéticamente lo que hicieron es una barbaridad y que se llama Kirchner y además el tema a mí lo que me lo que me espanta lo que me espanta es el techo ¿qué pasa con el techo? lo que me espanta es el techo porque el techo es un high-pitched roof digamos como en neoclásico francés que lo vaciaron le pusieron lo quisieron imitar al estilo Norman Foster y el Reichstag sí, es de Berlín y el resultado es una especie de pajarera pajarera pero de cabaré es decir no, porque le ponen cuando vino cuando vino el premier de China le pusieron unas luces rojo fucsia para que se vea esto es lo que me parece muy interesante porque el objetivo de ese edificio es que se vea como fondo de donde se arma las jodas en la Casa Rosada eso es lo que lo que hiere pero vos sabías que gastaron ya dos mil es un edificio para ser visto desde afuera dos mil setecientos millones de pesos que en dólares son setecientos millones que es tres veces el costo o cuatro veces el costo del que está hecho con titanio desde cero por ejemplo hicieron una cosa que la gente no sabe hicieron el arreglo del Reich Museum es un edificio de 1812 lleno de molduras esculturas una cosa impresionante que además como tiene que albergar gran parte de la obra más importante que hay en el mundo casa tiene que estar climatizada tiene que tener temperatura exacta no es solamente el metro de construcción bueno eso costó menos de la mitad de lo que costó hasta ahora la restauración de este edificio que es mucho más nuevo que necesitaba muchísimo menos restauración es un delirio y además la presentación institucional cuando si van a la facebook porque tienen una página de facebook Néstor Kirchner Center le dice dice por ejemplo Ignacio Copani visitó el talentoso artista Ignacio Copani visitó ¿qué hace Ignacio Copani? es decir tiene que ver con criterio tiene que ver con balance con equilibrio y bueno eso es algo que la gestión Kirchner en cultura por lo menos no tiene ¿qué es esto que pasó con Iñaki que leí en tu blog una cosa interesante de Iñaki Alicia Kirchner bueno aparentemente el problema con el ballet es un problema grave que tiene que ver con los sindicatos y demás es decir el ballet es una disciplina de excelencia que solamente puede regirse por criterios muy spencerianos de que gana el mejor y el más flaco y el que no come y el más musculoso contra eso el Ministerio de Desarrollo Social organizó creó un ballet estable que no es estable porque se renueva cada año en donde que van a las provincias y se invitan a bailarines que participen de todas las provincias y esto es algo que me cuenta alguien que participó de ellos que les piden les preguntan la extracción política al bailarín entonces imaginate para tomarlo para tomarlo imaginate el nivel de gordura que se maneja en esto puede ser apología del delito lo retiro no pero además lo interesante es que Iñaki además nosotros creo que una vez lo hicimos acá hablamos de eso que en tres contratos pedorros se gastó en un solo año que lo que se gasta en el San Martín durante todo el año para mantener a 50 bailarines 40 con Mauricio con Mauricio es una vergüenza además lo que pasa con Iñaki es que se le prometieron ciertas cosas que no se le dieron parece que se puso a llorar al principio de la inauguración y les pido que vayan a mi blog para ver las fotos de Alicia Kirchner vestida saludando al lado del tutú porque ese es escucha la nota hizo algo habló de algo que a mí también me interesa que tiene que ver con el epifenómeno de todo lo que hay alrededor y como de alguna manera hay un montón de gente que opina que son los que deciden inclusive yo llegué a ver un catálogo donde están los nombres de los curadores pero no están los nombres de los artistas que se exponen esto en Argentina ha tomado un auge enorme muy grande más que en otros lados o es en todos lados igual yo creo que en Argentina en el mundo del arte pasan dos cosas que son reflejos de su realidad una son las clínicas de arte que para mí son la traducción argentina del psicoanálisis es decir si vos tenés una hija que quiere hacer pintura y no sabe si es buena o mala va a una clínica de arte se encuentra con otros artistas que no saben si son buenos o malos y se dan manija entre ellos y se felicitan eso es la versión argentina esa es la clínica de arte en Argentina no existe en ningún lugar del mundo por eso es un fenómeno argentino y el otro fenómeno muy argentino es el curador como es decir por ejemplo para tener un curador necesitas primero tener más de cinco obras y necesitas tener una galería más o menos grande acá vos tenés un curador para una galería de fotos de dos por dos el problema acá es que el curador no el curador en otras artes maneja las exhibiciones pero no el mercado claro acá el curador maneja el mercado yo te digo lo que hace el curador o sea lo que el curador no permite entrar no entra al mercado no es que no entra al festival es un gay ¿qué sería un curador? ¿qué es un curador? digamos en el mundo ¿cuál sería la función real de un curador? mirá el curador como figura es una figura muy complicada no la quiero definir porque en el mundo inclusive si querés es el historiador del arte que organiza la exposición también el que dice si obra es auténtica o no es auténtica exactamente es la cura es el comisario lo llaman el que cura el que cura las obras del arte exactamente en Argentina lo que pasa pero no es solo un perito también opina sobre la validez claro no solo sobre la autenticidad también sobre la validez no y perdón y si ese museo necesita o no tener esa obra exacto por ejemplo son historiadores del arte yo por ejemplo un perito y un crítico yo por ejemplo yo soy experto en arte barroco español del siglo XVII y yo curo en Londres arte español del siglo XVII punto yo de eso es lo que sé si a mí me pones a curar fotografía te voy a decir más o menos pero eso no es lo mismo entonces lo que pasa acá es tiene que ver con costos en Argentina porque el curador lo que hace es hacer que los artistas bajo eso que vos decías de que si no me das la obra o no participas en los términos que yo te digo no te dejo entrar al mercado entonces hace que los artistas trabajen en gratis se sometan a condiciones que generalmente no se tendrían que someter y le garantiza entonces el curador a la galería las digamos los menores costos entonces tiene que ver con la crisis tiene que ver con esto que vos decías el otro día en tu programa de televisión de mentirnos a nosotros mismos es decir no es un curador en realidad es un negrero ¿me explico? ¿qué artistas te gustan de ahora argentinos? a ver algo que con la vida me fui dando cuenta es que a los artistas se exige cada vez más y esto tiene que ver con el mercado que los artistas sean jóvenes por lo general no me gustan los artistas jóvenes me gustan los artistas que están en la mediana edad y que por ejemplo Marcia Schwartz que tienen historia para contarte es decir a mí me gusta ir al arte como ir a la literatura ir a la poesía para hacer preguntas y encontrar respuestas es decir estoy deprimido me quiero matar ¿qué hago? y el arte te lo dice entonces vos tenés que llegar a ese punto y eso a mí Marcia me lo dice el búlgaro me lo dice hablando de Marcia por ejemplo ¿cuál sería la diferencia entre Marcia que es una pintora peronista desde siempre y este señor que hizo el monumento a Evita ¿cómo se llama? que yo de Marcia no sé si vos no me decís que es una pintura peronista yo no sé es decir y cuando y Santoro entra a un cuarto y lo primero que dice es viva Perón sí entonces lo de Santoro y lo de los artistas políticos es aburrido es irrelevante este es el tema el arte en un momento como la Argentina de descomposición social debería tener un lugar clave para reunir digamos el tejido social pero aparte nunca nunca el arte militante estaba pensando en la historia en que casos para llamarlo de alguna manera el arte militante fue bueno y nunca nunca y pues el arte militante es propaganda la peor poesía de Neruda es la oda a Stalin o sea es la poesía política todo es así digamos incluso Lenny Riefenthal el cine nazi de Riefenthal es malo al lado del cine común ¿me entendés? o sea no está mal el arte político lo que está mal es el arte politizado del modo pero hablemos del arte político entonces el arte político en Argentina surge es decir cuando uno busca el arte político en el peronismo el arte político en el peronismo surge con el cine con el documentalismo y surge como un instrumento de acción revolucionaria punto después ese a través de Tato y qué sé yo entonces digamos primero del peronismo después de Tato eso se transforma en un instrumento de control social si querés pero Tato era el censor el censor Miguel Paulino Tato Miguel Paulino Tato pero si de ahí vos saltás a arte político lo cierto es que el arte político es propaganda es decir por eso son por eso cuando ves al cartel yo lo llamo cartel porque no es una obra de Santoro del Ministerio de Desarrollo Social de Evita es un cartel no es arte es un cartel que indica Evita gritando bueno pero el Guernica también es arte político si pero bueno el Guernica es un poco más elaborado no ya sé pero quiero decir que el problema no es el arte político sino la forma de hacer el arte político pero ahí tenés razón porque el Guernica usa un código que es el código del muralismo y además usa un código que es la integración del muralismo que es el vehículo del arte político con el cubismo que es el vehículo del arte burgués con lo cual se juntan las dos cosas y se transforma en una manifestación revolucionaria eso es la genialidad de Picasso es decir salir de las formas y transformarla en algo más bueno pero vos hablás de los muralistas los muralistas mexicanos también eran arte político pero no eran panfletarios era otra historia el problema con el arte es que la pintura es un objeto burgués es un objeto de living es un objeto que lo compra un rico para tenerlo y porque además concentra mucho trabajo no es un objeto es muy difícil que la pintura sea arte político lo que puede ser arte político es la publicidad que no es arte el mural la propaganda o el muralismo claro y en Argentina no hay una tradición de muralismo fuerte el único mural fuerte que tenemos es el de las Galeras Pacífico que es una joya del arte latinoamericano pero digamos el problema del arte político argentino es que se vino vaciando constantemente de contenido hasta llegar a esta cáscara que es literalmente si ustedes ven el Leo de Mujica son las líneas delineadas del cuarto es muy parecido a lo que hay en la Plaza de la Revolución en Cuba no hay sombras no hay sombras no hay colores pero aparte es muy interesante porque es blanco o negro de un lado o del otro es como una solarización vieja ¿te acordás de la solarización? totalmente totalmente preguntan por ahí en Twitter que en realidad piden que repitamos tu canal de YouTube es mi canal de YouTube es Rodrigo Cañete 1 pero ustedes lo que pueden hacer es poner Cañete recuerden Canuto Cañete entonces en el search en el search ponen Cañete la pastela la pastela la pastela son clases son clases de arte son realmente muy buenas cortas además y muy claras no son muy buenas son las mejores que hubo en Argentina hace por lo menos 60 años por Dios decime una cosa una pregunta antes de terminar ¿por qué pensás que ese revival de tipos como Brissy McIntyre y toda esa cosa de los años 60 que ya era mal cuando empezó hay una muestra en Londres en el Royal Academy sobre la colección Philip Cisneros sobre arte concreto y arte abstracto es decoración es decir lo que yo creo que tiene que ver con la lectura que se hace desde Nueva York y Europa desde los ricos de Nueva York y Europa de el arte latinoamericano como un arte destilado higienizado y que les permite a ellos decir bueno eso es arte latino pero no va a pasar del Río Grande y no va a pasar de la frontera de México es un arte allá limpito destilado funciona para ciertos grupos sociales es decir es un arte muy de élite es un arte muy comercial y tiene que ver con esta necesidad de vaciar de contenido político todo ¿por qué pensás que Proa que está en la boca y que le debe a la boca su existencia nunca hizo una muestra de los artistas de la boca que fueron tal vez lo mejor que hubo en los años 40 en Argentina porque Proa es el producto de la tilinguería de un grupo social muy específico y porque Proa no tiene los huevos como para decir vamos a usar este dinero de sponsoreo de creo que este chint para promocionar al arte argentino Proa promociona al arte esta idea tan argentina de traer a los extranjeros a la Argentina como si ahora en internet no podés acceder a ellos me parece de tamaña estupidez gracias por haber estado acá Rodrigo gracias por invitarme y por el apoyo Rodrigo Cañete señores nos fuimos gracias por ver el video Gracias.